historia, en este caso política, social y sobre todo detectivesca, donde estamos a los hombros, o mejor dicho, personificamos al más puro estilo roleo a un detective, del cual al principio no sabemos su nombre, nosotros ya sí que lo sabemos, porque hemos avanzado bastante, y donde cada conversación con cada uno de los habitantes y cada elección que tomamos y acción que tomamos dentro de la obra, pues dibuja un poco el tipo de persona que somos, el tipo de historia que vivimos y sobre todo el tipo de orientación, tanto humana como política como social, que tenemos. Yo me estoy haciendo una run, ya lo siento, bastante comunista, digamos, o sea, literalmente, bastante, bastante comunista, y dentro de ello, pues bueno, estamos aquí con nuestro compañero, que es Kim Kutsaragi, un tío al que no le han dicho ya seis o siete veces que si vete a tu país cuando realmente este tío lleva, ¿sabes? Su familia lleva viviendo en este país, creo que llega a decir como unos mil años, así que para que os hagáis la idea, ¿eh? Porque en este mundo es una movida, o sea, este mundo tiene miles de años, no sé si son seis mil años de lo que hablan de historia, o sea, de ya empezaron a escribir ya lo que pasaba, ¿sabes? O sea, para que os hagáis un poco la idea, pero bueno, vamos a ello, ¿vale? Y en este caso, lo mejor que vamos a hacer ahora mismo es hacer un repasito a alguna de las tareas que tenemos, ¿de acuerdo? Estamos ya viernes, creo, dentro del juego, o sea, dentro del juego, van pasando días, van pasando cositas, y teníamos historietas, ¿vale? Una de las que me acuerdo era, teníamos que llamar por el teléfono de la policía a Silvia, Lidia, creo que se llama, bueno, no sé, ¡a una mujer! No, feísimo, ¿eh? Tenemos que llamar a la antigua, a una trabajadora, ¿vale? Del hotel en el que residíamos para preguntarle una movida sobre el asesinato. Tendríamos que encontrar el arma del crimen, estaría bastante guay, aunque, bueno, tendremos que preguntar a la gente a ver si saben algo del rollo. ¿Enviar el cuerpo a procesar no lo hemos hecho ya, tío? O si es que a lo mejor lo tenemos que hacer con Kim, o decirle que por la noche. Hostia, pues yo pensaba que sí, que se hacía en esta noche, porque nos llevamos las botas, de hecho, y hablamos con él. Bueno, pues ni idea, tío, pero bueno, tenemos que encontrar todas las piezas de la armadura, nos faltan el casco y creo que la pechera, pero no tenemos ni idea de dónde están, así que igual tenemos que preguntar a la gente por ellas, a ver si nos pueden decir más o menos dónde están. Ayudarás una con su proyecto, que es el de la iglesia, que en la iglesia tenemos también que hacer un montón de cosas. Bueno, en fin, tenemos una serie de historietas por hacer, pues todas y más, ¿vale? La de regalarle figuritas a Dolores Ley, unirse al club de lectura, esto es lo del comunismo, ¿vale? Pero para ello íbamos a necesitar, creo que era por una tirada, ¿no? Puede ser. Vale, nada, pues un placerazo, Spendel, tío. Luego, ¿qué más? Ah, lo de los baflecitos, que esto es con pasta, necesitamos 50 baos para poder comprar unas zapatillas to guapas y nos darían también unos bafles. Luego, igual a Celeth nos habla por ello, después de hacer esto, ayudar a los pastilleros a montar un club nocturno, estamos en ello, hay que ayudar a Asuna. El espíritu es eterno, esto es lo del brebaje que nos dieron, que no sé qué hacer con ello. La chaqueta es dársela a uno de los indigentes, pero que ahora mismo no quiero, porque forma parte de un outfit, ¿vale? Que llevamos. Y la de los tatuajes de la víctima todavía me dice que pregunte a la peña por ello. Ah, bueno, y lo de las firmas, tenemos que llevárselo, así que esta es primordial, ¿eh? La de las firmas. Así que vamos a hacerla. Vale, estas son las que tengo completadas, este es el mapa, podemos hacer un viaje rápido, pero vamos a aprovechar y vamos a hablar un poquito con la gente. Igual... Nah, esta señora nada. Igual podemos hacer, de hecho, un par de tiradas de alguna historieta, ¿vale? Porque aquí se hacen tiradas de dados, como los juegos de rol. Como por ejemplo la de quedar con esta tía, que creo que era diaria. Ah, no, está bloqueada, tengo que mejorar su gestión, ¿no? Hostia, la presencia de Kim lo hace incómodo. Qué guapo. Vale. A ver, ¿estoy buscando a otra persona? No, nada. Vale. Estas son conversaciones que ya hemos hecho, ¿eh? Lo que pasa es que igual se puede abrir, eh... Se puede abrir alguna cosa nueva, ¿eh? Dice, un momento, ¿sabes usarla? Dice que no. ¿Y no sería mejor una arma de fumo? Claro. Ya, además tiene, claro, dice que tiene hijos y que... Vale, esto ya lo hablamos, no lo voy a decir, no voy a tirar porque por aquí pues el machismo es una opción, ¿eh? Eh... Vale. Esto es que ya lo hablamos con él y no quiero tampoco... Igual... Igual si tirase por otras opciones, ¿vale? Igual podríamos sacar cosas, ideas nuevas y todo eso, pero... Claro, igual también acabas pareciéndole un gilipollas a ella, ¿sabes? Y tampoco me apetece mucho el rollo de parecer un estúpido. ¿Sabes si está para la Switch o para la Play? Creo que está para la Switch y para Play el juego, ¿eh? Si no me equivoco. Creo que alguien me dijo que lo tenía en la Switch, de hecho. Creo que sí, ¿eh? Oye, lo que podemos hacer... Claro, pasa el día. Vamos a revisar la trampa que pusimos. ¿O no? ¿O teníamos que preguntárselo? Bueno, vamos a ver si podemos revisar las trampas de los fazmidos, ¿vale? Que son seres como mágicos, para que os hagáis alegría. ¿Los niños estos tendrán info nueva? No creo, ¿no? El cabello de hueso, pequeño chico, pide una pierna mientras el otro lo ve a hacer. ¡Sí! 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 Los niños se lo dicen, ¡yes! ¡Sí! Vámonos, por si acaso. Pero sí, vamos a ver si con un poquito de suerte, lo de los fazmidos y tal, lo de la trampa, oye, pues igual nos da alguna cosita, no lo sé. Nunca se sabe. Así que echemos un vistazo. De hecho, por aquí también había una tirada, no sé si me dejarán hacerla. ¡Oh! Mira. El agua corre desde el oeste, la fuente viene corriente arriba. ¿Una tubería rota? ¿Una tubería rota? Hostia, a lo mejor esto es algo de info, de... De algo de investigación por aquí, ¿eh? Vamos a hacer un vistazo, ¿no? No creo, pero... No parece, ¿no? Pero bueno, sigamos, por si acaso la corrientita está. Aquí está el padre, que le está contando la historia a su hijo de... De todo este edificio y demás. Y aquí está una de las trampas. Pero la que vamos a ver nosotros es la que está aquí abajo. Eso es. Eso es algo en el suelo, tío. Pero no me deja pillarlo. Vale. Han ido muriendo las... Algunas de las langostas que hemos metido. Vale. Bueno, la idea sería... Tendremos que volver, a lo mejor, en varios días. Y a lo mejor pasa algo. O a lo mejor no pasa nada, ¿eh? Vale. Creo que esta tirada era abstracción, puede ser. Creo que sí, ¿no? Que todo lo que tiene... Ah, no. Visión espacial. Joder, tío. ¿Y que esta tirada no la hayamos sacado ya, tío? Es un 6 la que tenemos que tirar. Venga, a ver si tenemos suerte hoy. Vale. Empezamos hoy bien. Guay. A ver qué nos cuenta por ahí. O sea, aquí dispara, ¿no? Fue como un... Un pelotón de fusilamiento. Tendremos. 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 Bastante loco, ¿eh? A ver, observa la fila de soldados. Observa la persona que está al margen. Entiendo que es este, ¿no? El comandante, ¿no? Sí. A ver, los que estaban en el paredón, que eran trabajadores, a lo mejor de aquí. Gente común. Camaradas, eran comunistas. Dice, si era el personal del FEL, ¿ves? Cuando los revolucionarios se apropiaron de sus efectivos. Has mencionado las fuerzas de la coalición. Puede que fueran ellos los que estaban contra la pared. Claro, es improbable porque la coalición son los que ganaron la guerra. Bueno, pero nos dan experiencia y así podemos subir de nivelitos y tal. Igual ahora que hemos visto esto... Ah, vale, volvemos al... Claro, pero igual que hemos visto ahora esto... Podemos preguntarle al hombre que cuenta la historia de lo de FEL y tal si fue así. Aunque creo que ya le podíamos preguntar. Y nos decía el tío que, hombre, estando delante de su hijo pequeño, pues que igual contarte la historia de los fusilamientos no es la mejor opción, ¿no? No es el mejor tema, ¿no? Del que hablar. Pero bueno, podemos echar un vistazo. Oye, llevo la bolsa, tío, de... ¿Lo digo por qué? Ah, pero esto es una botella, pero no es de cerveza, ¿no? No es un casco. Es que como llevo la bolsa, podemos reciclar botellas, vamos, botellines y todo eso. Pero no, ahora no. Vamos a echarnos un poquito unos sprints porque el cabrón este de... Aunque el Kim siempre me está echando la bronca por correr. Vamos, si lo hago. Igual, tío, que sí, ¿no? Vamos a hablar con el padre, a ver si hay nuevo diálogo. No, no le voy a pedir dinero. Ah, pues no, tío. No nos deja otra, otra línea. Vale. Nada, y en este, el cartel, es lo que ya vimos. Discollision. Discollision, así es. Un poquito de Discollision. Me ha llevado gracia el... El meme. Discollision. Todo junto ahí. Del Thanos. Hostia, el tema es que aquí hay unas escaleras. Un momento. Si aquí hay unas putas escaleras... Desde algún lado podemos entrar. Hostia. Hostia. ¿Desde dónde, tío? Este hay que echar un vistazo, eh. Parece que aquí no te dejan... Estas están normales, ¿no? Estas... Vale, sí. Ah, igual tengo que revisar el resto, ¿no? Nada, por aquí no me deja moverme, eh. Lo digo por si... Hubiese alguna opción, a lo mejor. De ir por aquí. Hostia, claro. Es que esas escaleras ahora me tienen loco, eh. No, creo que por ahí... A echar un vistazo al río este. Que ya hemos visto un par de cosas de... Que me han mencionado con lo de la corriente. No parece que haya nada, ¿no? Esto es una experiencia de juego, sí, sí, sí. O sea, completamente. Es una experiencia increíble. Yo diría que es una experiencia... Bastante, bastante distinta... A cualquier otra, eh. O sea, no es... No va en una línea de lo conocido dentro de juegos y demás. Tío, me tiene loco. ¿Cómo se podrá entrar? Por aquí. Por algún lado se tiene que poder. Vamos a ver por esta zona, pero no creo. Es que por aquí no tiene pinta, ¿no? A ver si hay algún recoveco oculto. Nada, no parece, eh. No parece. Igual es algo que tienes que pillar. Hombre, tenemos un montón de percepción. Con lo cual... Si yo pasase cerca de alguna zona, a lo mejor, secreta y tal. Igual me lo chivaría a mi personaje. Por aquí arriba estaba el búnker. O a lo mejor es una zona a la que iremos más adelante, o yo que sé. O se puede entrar desde algún otro lado y tal. Desde luego, buscando cosas con las que poder interactuar para entrar, no hay... ¿Ves? Aquí sí que me dice para esto, pero... Nada, eso no me acerca a ningún lado, tío. No hay... Vale, aquí estaba el otro muerto. Cosa que ya... No está. Como normal. Vale. Vale, pues por aquí nada más, tío. Bueno, yo que sé, tío. Me está gustando mucho y estoy igual tardando más tiempo. Pero por eso, amigo, me mola... No sé, la idea de... Hacer un poco de todo, ¿no? Y de dar vueltas. Sobre todo eso, de no tener prisa. Aunque igual... Más adelante me arrepiento, pero... Realmente esta está haciendo la serie de los paseos, ¿eh? Nos estamos metiendo unos paseos aquí con... Con el compa Kim. Que flipas. Podemos pisar por aquí. Se oye la corriente. Nada, por aquí no hay nada, ¿no? No tiene pinta, ¿no? No tiene pinta. Vale, vale, vale. Ya, es verdad. Y todo esto sin habernos visto la cara, ¿eh? Que igual eso nos abre ideas, ¿no? Y movidas, pero... No sé. Decidí desde un primer momento que no lo iba a hacer y aquí estamos. Vale, vámonos. Vamos a preguntar a los vagabundos. A ver si tienen cositas nuevas. ¡Coño! ¿No están por la mañana? ¿Y estos tíos dónde cojones están? Ya, verlos sin bajar el cadáver, ¿no? No, por aquí no hay nada. Aquí ya estuvimos. Estoy pillando porque... ¿Sabes qué pasa? Que todo lo... Todo lo que descubramos y demás me da experiencia. Con lo cual, pues bueno. En mi afán por... Por llenar excels, ¿sabes? En este caso la de... Intentar hacerme el personaje más chetado posible. De propiedades, pues claro. De hecho, entra aquí, tío. Pero sí, yo creo que lo suyo va a ser hablar con Ebra y a ver qué coño pasa. Avanzar con lo de las firmas y todo eso. Para que os acordéis... Mira, aquí hay un punto. Para que os acordéis... Ehm... Falsificamos una firma, ¿eh? Muy loco. Una silla roja. Ah, esa es la choza abandonada. La que nos mencionaron, además. ¿Qué pasa con la pajarita roja? Le da por coger ropa, es verdad. Es un hábito extraño, sí. Igual si me pongo la pajarita pasan cosas. Ahora mismo. Y Mundo Interior me dice que no debería quitarme la corbata. Uy, qué raro, ¿no? Nada. Es solo una... La roja roja está pílida de él. Parece que el sangre, ¿no? El más roto para farmear es lo del centro Wompidompi, que es el que te da el de... El de que cada tirada de enciclopedia, ¿no? Te da 10 de experiencia y 2 pavos. ¿No? Seguramente que es ese, ¿no? Vale, entonces aquí es la pajarita esta roja. Sí, ¿no? Porque esto es bufanda de... A ver, yo que sé, a ver si pasa algo aquí con la pajarita. Es que justo me mencionan aquí la pajarita. Es como muy raro, ¿no? No, pero no pasa nada, ¿no? No, vamos a ponernos la... A lo mejor es porque la corbata me da mundo interior. Y por eso me menciona eso. No, no sé. Curioso es, desde luego. Ah, por cierto, vamos con la esta. Vamos con el outfit de... De antes. Vamos a seguir poniéndonos el nuestro así, más o menos. Ahí, llevamos... Creo que llevo las botas. Pero que las botas estas ahora mismo no me dan... ¿No? Ah, bueno, 2 de autoridad. Ya, pero menos 1 en compostura. Tío, el chaleco este no me lo he puesto. El de la construcción. A ver, póntelo. Este que me da, más 1 resistencia. A ver si dice algo sobre la ropa que lleva. No parece, ¿no? No. Está gracioso, la verdad. Pero no, no. Vale, podemos llevar este por el de umbral y instinto. Pero no, voy a llevar este. Que hasta la fecha son los que más o menos siempre estamos llevando. Vale, los guantes estos me daban conectividad. Y los zapatos. Tengo los de empatía. Tengo estos que era más 1 de compostura. Pero menos 1 de esa warfare. Estos no me daban nada. Sin puestos indirectos, pero no me dan nada. Y luego más percepción. Vamos a ponernos un poquito más de percepción aún. Vamos a ir con estas. Llevo... La percepción que tengo la tengo bastante grande, pero... ¿Por qué no? Darnos aún más percepción. Igual vemos cosas que no sabíamos. De algún lado de estos. Nada, no tiene pinta. Vámonos. Por aquí estuvimos también. Aquí está mi coche. Destrozado. Vale, aquí hay otra red. Otra trampa. Alta facha, eh. Cuidado. ¿Qué dices, Chaos? Mira, aquí he... He pillado. Parecen débiles y enfermas. Al frente, décadas de antiguas defensas de hormigón. Ahora los niños juegan con ellas. La tengo bastante grande y bastante gorda. Eso es. Y la percepción también. No, tenemos un mazo de percepción. Eso es verdad, eh. Y bueno, tendríamos que pillar otras ideas o quitarnos las que menos movidas nos dan o incluso nos quitan. Vale, que eso también... Vamos. Comienza la run de los sprints. A ver, los porros... Yo no sé los porros que necesitas para entender la obra. Pero sí que soy capaz de contabilizar los porros que se han tenido que fumar para hacerla. Eso sí. Para entenderla, va un poco, depende de la persona. Mira, tú fíjate. Oh, que me entra... Me entra esto, nudosito. Es que claro, tío. Me da por hacer una rondita de ver a la gente, eh. Vamos a ver al tío este. En el desarrollo. Tío, entre... Entre una y tres toneladas. Seguramente. Nada, este no tiene nada, ¿no? Hablamos con él el otro día. Sí. Oye, voy a preguntar. Nada, este no tiene más. Esto vale 700 pavos, tío. La farola. Que esto no entiendo muy bien el... Que valga 700 pavos, tío. O sea, yo creo que es... Bueno, te la ponen ahí como que hay cosas que no vas a poder comprar, ¿no? Siempre hay disco, eso, eh. Vale, esto ya... Estas figuritas ya las examinamos en su día. Nada, aquí... Bueno, no sé si tendría algo para vender, a ver. Bueno, a ver, realmente... Claro, las drogas no las puedo vender. Pero sí que podría vender el filamento de memoria, que ya el del plan de producción ya lo hicimos y no creo que lo vaya a necesitar más. O incluso esto. Vale, lo digo por conseguir 50 pavos y poder comprarme las zapas. Y avanzar en cositas. O sea, las postales es que si las vendo no me va a dar mucho dinero. Pero bueno, lo que vamos a hacer yo creo va a ser llevarle las botellas. Los botellines al... Uy. ¿Por qué me acaba de biberar esto? Puede ser porque no lo tenía quitado o qué. Montón de ropa, compostura. Mira, aquí tenemos una tirada. Se supone. Y aquí con el comunista... Ah, vale, la de imposible de compostura para ver si nos metían en el equipo del comunismo. Vale. Conectividad desafiante, esta no la teníamos. Estas son tiradas que podemos hacer, ¿vale? ¿Y en ideas? Ah, mira, esta la tenemos a puntito ya. A ver si la terminamos y que nos cuenten un poquillo. Vámonos. Vámonos. Siempre disco, nunca hay disco. Ese Cris, ¿qué pasa? ¿Todavía no han matado a mi compañero? Porque no me han dado la opción. Pero todo se verá. ¿Otra run de Ciberpan? No creo que ocurra. Son de esas cosas que... Que no creo que ocurra. Más que nada porque... Hay tantas cosas que jugar. Lo que sí que vamos a hacer mañana es Silent Hill 2, ¿eh? Seguramente. Vale, esto también lo hicimos ya. No hay nada más. No sé si acaso. Y ahí arriba... Por ahí... Yo creo que tarde o temprano también vamos a poder ir. No es el momento. Y este tío, el hijo de puta, es que vale mazo pasta, tío. Lo de 50 paus es muchísimo. Puedes llevarte otras cosas, pero... Vamos a rebuscar en la caja. Esto es lo de las gafas, pero ya creo que ya me las llevé. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Pero te parecen tan buenas en ti. Deberías pensar que es verdad. ¿Y este tío tendrá alguna cosa más? Le puedo persuadir para que nos dé más dinero, un retórico. A ver... ¿Esto nos lo contó también el kid, lo de los... lo de los albaricoques? No, 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 Apricor está hablando todo. Bueno, si es para su granada, deberías comprar muchas cosas. Vale, también, también. ¿Estos que valen 50 pavos? No lo tengo todavía. Es lo que quiero pillar. Si quiero comprar los altavoces, me dice que no. Y si examinó los altavoces, pues... Vamos a decirle, pero... Si ya ha mirado las zapas. A ver, le voy a decir, pero es que necesito los altavoces. Me dice lo mismo. Ves, hay que comprar primero las zapatillas y luego los... Es que, tío... Además, antes me dijo que iba todo junto, ¿eh? El sinvergüenza. Y ahora me dice que 50 aceitivos más. Pero, tío, ¿qué pasa contigo, macho? Así no vamos a ningún lado. Ah, mira, aquí está la tirada de compostura. Tendríamos que sacar un 5 de compostura y no tengo... Espérate. Si me pongo las zapas de antes, tenemos que sacar menos. Así que sí. Vamos a aprovechar y vamos a pillar lo que tengamos de... Ah, no. Menos uno de compostura. Pues nada, me he equivocado. No había... Ya, pero creo que teníamos algo, ¿no? Que me daba compostura. Puede ser. Creo que era algo. No me digas el qué, pero una única cosa creo que era. Lo digo porque la tirada sea más fácil aún, que no quiero jugarme la mira. Compostura. Era los zapatos estos, ¿no? Puede ser. Y algo más. A lo mejor. Retórica, ¿no? Es amarilla, ¿vale? Compostura. A ver... Lógica. Electroquímica. Nada. Sabo a fer. Y además esos son negativos. Conectividad. Percepción. Nada. Vale. Bueno, pues los zapatos estos. Por uno más de compostura. Tenemos que sacar un 4. Ah, no. Un 6. Sí, tenemos que sacar un 4. Dale. Vale. Vale. Synthetic and sleek. A windbreaker. Serve. It's said. This jacket is the apex of human evolution. The... Good choice, officer. Mega Sporting. Es un... Es un... Un cortavientos. Que me da más compostura. Oye, pues no está mal, ¿eh? Porque así me añadiría compostura para tiradas y tal, ¿eh? No estaría mal, ¿eh? Tampoco, ¿eh? Y este me da 2 de instinto. Los pantalones roñosos. Lo que pasa es que, claro, es que no me quiero gastar dinero ahora mismo si estoy ahorrando. Bueno, de momento dejamos la ropa, pero nos hemos llevado ya una tirada, que está hecha, así que guay. Así que ni tan mal. Vale. Vamos a llevarnos esto y volvemos al ruedo. Venga, va. ¿Qué? Subir de niveles... Eh... Son buenas ideas. Hostia, ¿y los ancianos? ¿Por qué está solo este aquí? ¿Y el otro? ¿Dónde está René? ¿Dónde está René? Ha muerto. Pifias, mazo. Ayer sacamos 4 o 5. Vamos, el último día sacamos 4 o 5 pifias. ¿Sabes qué ha pasado con sus medallas? Hoy, de momento, ninguna. Ha muerto el René, tío. ¿Cómo murió? En la garita. Vamos a ir a la garita, a ver si vemos algo. No. No. No, el uniforme de cacatúa que yo... Claro, y es que nosotros le hablamos de su trabajo. Claro, y es que tiene dudas de ello. Ya, la culpa es mía, eh. Al final. Sí, sí, eh. Ah, and she never lost sight of it. And I thought if the most beautiful being in the world can... We've hated each other our entire lives. Yes, I... I love that angry prick. He didn't deserve it, but I did. ¿Sabe cuáles fueron las últimas palabras que me dedico? Algo intracente como hasta mañana, probablemente. ¿Un eslogan legitimista de derechas? En Guillaume's time, you'd have been shot with our trial. That's what he said to me. He lived the can't, and he died the can't. Let's leave it at that. Hostia, ¿le damos la fotografía? Sí. Vamos a ver la fotografía a este hombre. De René y la chica, que era la mujer de la cual los dos estuvieron enamorados. Let me see. This was 60 years ago. We all went to that parade. Young René looks so happy. And Janine. I'm sorry, officer. I just... Think... That was nice. A small thing for us, but invaluable to him. Vale. He probably didn't even know when he had the photo. Los viejos mueren. Más vale que usted se prepare para ello, ¿te imaginas? A mí más sinceras condolencias. Entiendo que si le vamos a repasar es lo mismo de antes, ¿no? Sí. Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale, y ahora mismo no quiere hablar del sindicato. Vale, ok. Pues aún así podemos ir a la garita, ¿eh? Del... Del René. A lo mejor hay algo, no lo sé. Un momentito. Que ya voy a aprovechar y me voy a echar agua. Ahora vengo, no tardo. Vale. Vale. ¡Nosotros! 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 Gracias. 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 Ya estoy por aquí, amigos. Mi madre, que justo me viene y que hoy se les ha muerto un hombre hoy en el trabajo. Desangrado. Justo ahora, digo, no sea René, tú. Pero justito ahora, eh. Vale, vamos a ver. Eh... Realmente creo que voy a ir para la garita y vamos a hablar con el Hebra. Sí. Bueno, y entre medias voy a... Bueno, a este hombre le puedo... Este tiene una tirada, pero ya no me acuerdo. Astracción. Vale, está bloqueada. ¿Qué está en tu mente? Eh... Vale, nada, nada, nada. Nada, de la huelga tampoco tiene nada. Vale. Vale. Tampoco nada. No, pues de aquí vamos a pasar. Sí, vamos a ir directamente aquí. Tía, esta tía no la puedo vender drogas. A la chavala. Sería suyo, ¿no? Eh, mira. Rosas amarillas en la ventana. Estas son distintas de las que dejaron en... De las que dejaron en... De las que dejaron a Clash G. O sea, la mujer con la que hablamos ayer. La rubia. Sesenta céntimos. Bueno, en fin. Mejor que nada son. Aquí hay una tirada también de... De auténtica rata. Ah, puede ser que ya lo comprase. Aquí hay magnesio, vale, y no gamma, pero no. No quiero nada. ¿Y esto de tabaco puede ser? Sí. El problema es que si le pregunto por... Me va a contar lo... Lo que tiene, ¿no? ¿Y qué efectos provoca? Que no tiene ni idea. Vale. Vale. Estos son las instrucciones del juego, ¿eh? Está literal. Hostia, 30 pavos, tío. Es que, además, lo del tema del alcohol y demás... Vale como demasiado para lo poco que te... ¿No? O sea, tú fíjate. Vodka pálido añejo. Pero... No sé, me parece como muy loco, ¿no? O sea, por el mismo precio... La misma... La misma mierda, literalmente. No, pero... Ah, mira. Este te da intelecto. Te da dos de intelecto. Claro. Mientras que... O sea, además, tengo lo de... Tengo la... La habilidad esa de que si fumo, ¿no? Me da intelecto, claro. Ese es el tema, amigo. Um... Is... Um... I don't really know anything. Vale, y este no tiene... Vale, vale. No tiene tampoco nada. O sea, está... Porque como hemos visto el cadáver y lo hemos investigado y tal, digo, a ver si... Oye, el cadáver. Vale. O sea, primero vamos a hablar con Hebra y luego vemos lo del cadáver, tío. A ver si se lo han llevado ya o qué coño pasa, tío. Que no tengo ni idea. Vale. Nada, y este tío no tiene, parece, cosas nuevas. Vamos a hablar con mañana. Nada, este parece que tampoco tiene cosas nuevas, ¿no? Nada Vamos Por aquí es más o menos ya lo que ya vimos, ¿no? Voy a meter por aquí por si, yo que sé, por si percibo alguna cosa nueva, pero no tiene pinta Ahí mira, a ver si se ve el cadáver Vaya por Dios Justo no se ve el cadáver Vamos Tío, y esta entrada... Ah, sí, me acuerdo, podíamos ir por aquí, sí Está en la garita... Ah, mira, aquí tienen botellas Vamos a pillarlas Puta, aquí tenemos botellas, aquí Mira Alguien desfasó a tope aquí ¿Fui yo? Parece que me lo pasé de miedo, sí No estoy de todo convencido de que fui yo Joder, pues él sí Sí que lo está Está convencido de que fui yo Siempre tengo que ser yo, tío Aquí tenemos un montón de botellas, ¿eh? Hombre, igual un par de pavetes nos sacamos No son suficientes todavía para tener cincuenta Pero... Algo es algo Agradecido La verdad A mi yo del pasado Te vas a caer, King, cabrón Sí, sí, me puse fino, ¿eh? ¡Oh, el uniforme! Esto va a catapultar mi mierda a otro nivel No, a ver, necesario para el trabajo y todo eso A ver Míralo, pantalones de reacción Y patriotismo remasoriano ¡Bum! Del tirón Y le pongo los pantalones Ahora luego me cambio Mira qué pintas tú, por favor ¡Wow! ¡This jacket makes you feel strong! As if your blood is mixing with that As that venerable filipian loyalist of old ¡Uh! Tenemos un pensamiento nuevo con esta ropa Un gobierno central fuerte Siempre ha estado clara la idea Cuidado A tope con el fascismo, ¿eh? Bueno, en este caso es patriotismo Todavía no hemos llegado a... Pero vamos De quita estaremos ¿Ves? A tope con el nacionalismo Pero no me... Va, puede ser que no tenemos... No tenemos tanta tendencia Puede ser, ¿eh? Pero bueno Curioso cuando menos Vamos ¡Ay! Vamos a mover el contenedor, tío Es verdad Que es algo que no hicimos Igual No quise toquetear Porque es algo que no es mío Pero vamos allá Vale Eh... Eh... Mars encender Arred apagar Mars With a loud grind The crane shifts overhead Moving a massive metal container Through the air Oh Genial Supongo que una vez que los deje Ahí habrá que apagar No me da confianza, ¿eh? ¿Y qué hay en su interior? Es especial Vale, de momento Vamos a ver si... Vale, sí Podemos abrirlo así No voy ni a apagarlo ¿Vale? Porque igual lo apagamos Y la liamos Teniente Este contenedor es importante ¿Es esto como tu cosa con esa boda de nuevo? Uh, cuidado ¿Tú? Hay que investigarlo Porque no Hay un millón de contenedores aquí ¿Por qué estás fijando en esto? Estaba suspendido en la grúa Eso es verdad, ¿eh? Ese tengo ¿Qué pasa? Tiene que ser importante Porque estaba suspendido O sea, por lo menos Es distinto Estaba suspendido Y es muy raro Que te dejes un contenedor ahí Suspendido ahí ¿Sabes? En pleno parón Ahí Puede que haya contrabando A lo mejor ahí del Vamos, siento que Es algo especial Abrir la puerta No la suda Llamar a la puerta Retórica Retórica nivel 18 Errático pero persistente Llevas dos días en el mundo Llevas muchos días en el mundo Me cago en mi puta madre, tío Pero ¿Qué es? Madre mía ¿Tú sabes la que tengo que hacer? Voy a ver si tengo algo con retórica, tío Esperamos Claro Vamos a ver si con un poquito de suerte Pero no me da a mí que Que tengamos mucha retórica Por lo que sea Joder, tío Me voy a tener que hacer una puta tirada No puedo abrir y ya está Verdad, ¿eh? Creo que algo de retórica Sí que teníamos por ahí No sé si positivo o negativo Mira Más uno de retórica ¿Ves? Este es menos Empatía, abstracción Es azul Así que cuando salga algo azul Puedo poner Teatralidad, ¿no? Menos uno de retórica ¿Ves? O sea, si tenemos algo Es siempre más de restar Que de sumar De retórica Teatralidad Nah, es que va a ser imposible O sea, tengo que hacer literalmente un Bueno Vamos a intentar, ¿no? Si es tirada básica Es básica O sea, claro Tenemos cinco Y tengo que hacer dieciocho O sea, por el éxito crítico, tío En algún momento nos tiene que salir uno bueno de esos, ¿no? Cuatro y seis Se ha estado cerca, ¿eh? Ha estado más cerca de lo que creemos, ¿eh? ¿Cómo se...? Claro, también te digo ¿Cómo se te ocurre intentar abrir una puerta con retórica? Claro Tiene sentido Que me diga que si soy gilipollas Eso ¿Por qué? ¿Por qué todo? Claro ¿Y por qué no lo haces? ¿Por qué no lo haces con físico? Que tampoco tengo mucho, pero Prefiero Bueno, pues yo que sé Si podemos mejorar retórica Pues no es una mala opción, ¿eh? Vale intentar abrirlo La vida no me... La vida no me está ayudando, ¿eh? Un menos dos de autoridad La camiseta esa, ¿eh? Joder Bastante cabrona Que encima Que encima Ni te lo clasifica por... Por tipo de ropa Lo cual me tira un poco para atrás, ¿eh? Porque ni siquiera te pone camisas, ¿sabes? Camisetas con camisetas, tal Lo cual es un poco mierda, pero... Si estoy por poner este, tío Y que me quite escalofríos, tío Tomar por culo Por lo menos autoridad No me resta tanto Pero vamos Ya la tenemos en menos uno Pero sí, vamos a dejarlo así Bueno, que nos hemos comido un cajao, ¿no? Y si lo apago... Bueno, voy a apagar el... A ver Ya por tocar, ya Por romperlo por completo ¿Sabes? ¿Apagar? ¿A lo mejor ahora que no se mueve en absoluto? No creo, ¿no? No ha cambiado nada Es normal que no haya cambiado nada Bueno, pero nada Bueno Este tío tendrá algo para nosotros No creo Uy, tenemos una tirada de lógica aquí Vale Vamos a... Un momento Igual, que tengo cositas de lógica Creo que era la chaquetita esta Esto Y... Seguramente unas gafas, ¿no? También Tío, no podemos moverlas Ah, bueno Podemos hacer nuestros propios grupos Oye, no es mala idea Lógica... A lo mejor están, ¿no? Sí, vale Ah, pues mira Igual, tío, me agrupo las cosas un poquito En... ¿no? Vale No creo que tenga nada más que me dé más lógica Que dentro que cabe... Ah, pues sí El gorro ya Pero este tiene lógica Dos Vale Vamos a ver ahora No, esta tirada no era O sea, esta conversación no era No, socorro Vale, le hemos que sacar un... Eh... Eh, eh, eh Un 5 Vamos A lo mejor esto Igual me aligeras Los de Wild Pine son verdes Mientras que la montaña que tiene detrás Son rojos Parece que bajo las cubiertas del sindicato hay cisternas Uh, esto parece una gran operación de redecoración Kim Leo, ¿te he dicho a alguien por qué tienes que cambiar las cubiertas? Dice que soy un bocachangla Si, de lógica tienes 5 puntos Necesitas 18 y el máximo... Sí, pero puedo hacer un crítico O sea, sí Como en el rol ¿Vale? Tienes los dos conceptos El crítico y la pifia La pifia son dos unos El crítico de éxito son dos seis Entonces, si eso ocurre No atiendes a No atiendes a valores De estadísticas Atiendes a que ocurre o no ocurre ¿Sabes? O sea, si es una pifia Aunque ya tuvieses ese punto de base O sea, tu personaje se caería Se daría con el mosquetón en el este Y... Le doy sin querer ahora También esto ha sido crítico Exacto Pues dale, Pentel Ponte cómodo Que estamos aquí Mirando a ver Qué coño hay No sé qué químicos O sea, que hay droga Hay droguita En el este Hay droguita Vale, ¿qué hay del contenedor ese que hay ahí? Ya Sí, está vacío Una polla que te comas A mí no me engañe Ese contenedor no está vacío No le hagáis caso aquí En cucharadilla Tampoco tiene ni idea Tampoco tiene Ni la más remota idea El Kim Vale, de momento me voy a poner esto Me voy a poner mis gafas de... Que prefiero enciclopedia A percepción Mi objetivo actual es Vamos a ir a hablar con el líder de... Con el líder de la huelga ¿Vale? El líder sindical Que es Hebra Pero que realmente es su gemelo Vamos, no te falta que no lo diga él Ah, eh Que nos dio una misión Que era recoger dos firmas Y una la... La falseamos Así que a ver qué coño pasa Podemos lo de... Enviar por correo las firmas que me pidió No, si no es verdad Eh... Me gustaría comentar un par de cosas sobre mí Nada Hablemos de mi arma perdida Nada, ¿no? Vale Son conversaciones que hemos tenido ya con ellas ¿Puedo volver a tratar alguno del asesinato? Ah, la bala Vamos a preguntarle Esto es nuevo, eh Esto justamente que vamos a hacer Vale Cambiemos de tema A ver, sobre Joyce Le voy a decir Le digo a Joyce Sí, le dije a Joyce que... Vale Parece que quiere que se lo cuente Vale, me da experiencia Es un agente neutral Dice el tío este Más mentira que nada Claro, el FU uno de los involucrados Sí ¿Vale? Pues sí, le vamos a tener que mentir, tío El... O sea, pero... Bueno, lo de enviar por correo Ah, lo mejor es que teníamos que dejar la carta nosotros metida en el correo En el buzón Qué gilipollas Va a ser eso, ¿no? Qué imbécil Vale, pues nada Vamos a ir al buzón y lo hacemos Tiene algo que me llama la atención Deberías intentar convencer al contenedor para que se abra Igual esto me ha dado puntos de tirada Vale Mofa, tío Vamos a intentar usar la labia con el contenedor Puede ser, ¿eh? No sería la primera vez que interactuamos con ciertos objetos Como si tuviesen vida, ¿sabes? Es como cuando hablo yo con caos Aquí en el chat, ¿sabes? Que de repente tendrían que interactuar con él Como si fuese, pues, una espátula Pero bueno Intento pensar que tiene sentimientos Y vida y mundo interior, ¿sabes? No sé, ¿vale? No me ha mejorado nada No me deja, no me deja más Nada, claro Tiene que ser con retórica, eso sí, pero Vale, vale Vale, vamos a ir al buzón Vamos a entregar el sobre Es una putada Porque vamos a tener que dar toda la putísima vuelta Lo cual es súper divertido Porque luego vamos a tener que volver a volver ¿Sabes? Pero bueno, tío Mejor esto que nada Lo que se dice revolver Vamos a tener Pateadas antológicas, sí Sí, realmente sí No puedo decir que no nos vayamos a tener que patear esto con cabrones Igual si lo hubiese leído, ¿no? Igual si lo hubiese Si lo hubiese leído la misión Hubiese visto que Vamos a dejar los botellines que hemos pillado Serán unos dos pavos, ¿no? Mira, un pavo 20, bueno Mejor que nada es Yo creo que ya no hay más botellines ya por el planeta Y nos quedan 15 pavos por conseguir Aquí ha muerto el René, tío Qué cosa más loca, ¿eh? Sabía que tendríamos que usar este buzón para algo Sí, puedes enviar el correo, claro Vale, echarle el sobre Vale Vale Tarde o temprano, claro Vale, creo que tenemos una nueva idea, ¿eh? La música está súper guapa Vale, hemos sintetizado otra idea En este caso, el yermo de la realidad Veamos a ver qué tiene para nosotros Ah, esta era la de la de estar sobria La verdad Vale Vale ¿Cuáles son las ventajas? Pues Pues la verdad es que genial Genial, genial Menos uno de forma física Por el insomnio Menos uno de mundo interior Sobrio Sobrio Menos uno de su gestión Soso Y más uno a la psique El regreso del yo Y el alcohol ya no aporta efectos positivos La verdad Me querría meter un puñetazo en el estómago O sea, de psique tengo siete ¿Para qué quiero más psique? Si de normal tengo menos de un montón de cosas ¿Sabes? La puta madre que me parió Pues esto no lo tenemos que quitar Pero vamos O sea, esta de yermo de la realidad Vamos a terminar quitándonos lo aseguro Sí, porque me quitan mazo de Mazo de cosas, tío Y su gestión además Que no venía bien también Forma física también No viene bien que nos quiten forma física No es lo mejor que puede ocurrir No cunde nada, sí El tema es que necesitamos Necesitamos pillar experiencia, tío Vale, un momento Ya que estamos aquí Vamos a ver el cadáver Con las estas La tirada de esto ya lo hice Sí, a ver, sale aquí Esto está guapo, eh Que se vea así el tendido Tío, yo pensaba que el puto cadáver Se lo habrían llevado ya Pero se lo tiene que llevar él Además Mira, que se lo lleve El problema es que a lo mejor Sin él no podemos Adelantar nada con Hebra, eh Pero bueno Se lo lleve Creo que subimos de nivel ¿O no? Ah, no Joder, pues debe de ser Debo estar ya a puntito Ay, la llamada por el coche Es verdad Claro, pero el coche se lo lleva Fuck, tampoco voy a poder hacer la llamada Joder, tío En fin Sos un mago Sos un genio A ver, ahora Toda cosa que Por ejemplo Quisiera hacer sin Kim Realmente no tenemos mucha Pues no hay nada Pues podríamos hacerla Pero bueno No, hoy vamos a estar Todo el día solitos Todo el día solipandi Ahora podemos hacer Diabluras No, no vamos a hacer nada De eso Somos personas serias Pero podríamos Lo bueno es que nos podemos Echar unos apricidos Y no pasa ni medio Déjame abrir la puerta Ahora Imagínate Un momento Que sí que podemos ¿Será porque no está Kim? Está a tiempo real Cuando andan No pasa el tiempo Solo cuando Hablas Es bien sabido Que los contenedores Más duros Son los que tienen El corazón más sensible ¿Tus ingenieros Son también pasteleros? Porque estás hecho Todo un bombón No Más cerrada que antes Parece Me cago en Dios Ha sido peor Joder Me han dado la puta opción Y la he cagado Tío Entonces Mis sentimientos Me han dado información Contra la historia Vamos a ver Vamos a ver ahora Que no estamos Con Kim Yo que sé A ver si Esto ya lo sabíamos Esto ya lo sabíamos Desde luego Desde luego la 1 No era Ya hemos visto Que no A ver si me deja avanzar Con este cabrón Pero bueno Están las dos firmas Dile a ver a que has enviado La firma de ¿Vale? Por correo Está hecho Vale Por fin puede confiar En nosotros A ver Respeta la firma Sé que planeas Echarles con el ruido De la construcción Claro Ya pero bueno Eso me da igual ¿Me puedes dar Ya mi arma Por favor? Harry Tengo que ser honesta Con ti Tu arma Se encontró Dos días Hacemos su arma Hace dos días Tengo esta información Hace mucho Pero Tiene que ser Una mujer vieja Y Dejame decir Harry La palabra En la calle Es que Es un carácter Así que Cuidado La tiene una mujer Mayor Que tiene mucho carácter ¿Quién coño La tiene? Esto debe ser La mujer Que compró La arma De Roy La persona Que describió Como Terrificante ¿Pero quién es? La estuvo luciendo En su portal ¿Y quién es esta mujer Mayor? A lo mejor Es la que limpia Las La que limpia El portal Tío La que limpia El portal Tío Se hace llamar La pasma La pasma Podemos Concentrar una cita Esta noche Esta noche Esta noche a las 10 Junto a la lonja De la costa Y hoy sin Kim Además Tenemos que ir Pero donde la lonja ¿Dónde está Joyce? Supongo ¿No? Ah no O será donde No En la zona Vale Donde duermo Yo es Vale Vamos a preguntarle Lo de las estas Así que el pueblo Está condenado Porque te ha ayudado O sea Porque van a construir Ahí edificios O sea La excusa Del colegio Es solo Para construir Edificios A saco Un centro Juvenil Supermercado Iglesia Cuidado Un mercadona Toda la vida ¿Vienes inmobiliarios De bajo coste? Si hay No El contenido No podía abrirlo De momento Vamos Igual no subimos Ahora uno En retórica Intentamos ¿Qué comiste hoy? Hoy pollo Un rico pollito A la mostaza Incluso un poco dolida Espera Espera ¿Vas a alzar Una estatua tuya? Joyce llevaba razón Cuando dijo que otra malas algo Vale ¿Has dado tú la orden De asesinar a la víctima? No me lo va a decir Esto me parece absurdo Preguntárselo Eso es todo por ahora Pero es que entonces No voy a poder preguntarle Nada más Ni avanzar con él A ver Él no lo hizo ¿Qué ganas con el muerto? Una guerra Obviamente Claro Que ya se le he pedido El arma Imbécil Que no te enteras Que hemos quedado ya A las 10 Sí Quieren a lo mejor Para el pueblo Pero En fin Matando a gente ¿Sabes? Claro Son militares Tío Los que te quieres enfrentar Excepto quizás los ultraliberales El cual es mi caso El cual es mi caso No, hombre Y qué razón Guarda con la Sí, ahora voy para allá Hablando de comer Habrá que cenar Esa es la razón por la que no ha dejado entrar a Joyce Habrá que hablar con ella Y el enano Míralo La insulta otra vez Esa mujer no distingue a sus tetas de su culo Bastante loco esta frase ¿Por qué me cuentas tus planes? Porque somos amigos, Harry Además, no importa ahora Puedes decirle si quieres Ya está sucediendo Vale, vamos a ver ahora estas frases ¿De acuerdo? Pero antes Pequeño paroncín Para ver si yo distingo mis tetas de mi culo Ahora vengo Para ver si yo distingo mis tetas de mi culo Para ver si yo distingo mis tetas de mi culo Para ver si yo distingo mis tetas de mi culo Gracias. Gracias. Vale, ya estoy por ahí. A ver. Entendamos. A ver esta gentuza. ¿Cuántos sois en el sindicato? ¿Solo 2.300? No me importa. Hoy tengo que cenar un poquito de panceta. Pero sale un poquito. No se puede despender que es muy poquito. Dice, ¿Cómo vas a fundar tu nuevo independiente puerto? ¿Cómo vas a fundar tu nuevo independiente puerto? ¿Cómo voy a reemplazar todos los contactos que perderemos cuando el púpú pierde la planta? ¿Los clientes nos arreglarán? Harry, hemos pensado de todo. Luego me dice a mi gordo, dice. ¿Cuánto te he dicho a ti gordo, hijo de puta? Retrasado te lo he dicho muchas veces, pero gordo. Yo. La verdad es que mira que me gusta insultar, pero no soy muy de usar gordo como insulto. ¿Dice todo? Lo tienen todo planeado. Vamos a ver. Pues he tenado perritos calientes. Eres un puto gordo, cabrón. Yorash. Yorash. ¿Drogas? ¿Drogas? Ahora estás siendo estúpido, Harry. Son perfectamente legales, 100... Todo lo que hacen es producir componentes para mantener la industria farmacéutica a través de la salud de la gente. Esa es la salud de la gente que estamos hablando. Nuevas abuelas, pequeños babes, personas con disabilidades... Pero eso es solo la punta del iceberg, ¿verdad? La empresa piensa que transporte estos químicos en bulk parece mal. Tiene ópticas malas. Puede ser ilegal en algunos países. El debate... Vamos a transportar los días de la vida fuera de esos materiales, Harry. Así que tu hijo malo puede obtener su beneficio y tu padre malo no tiene que salir de Resperazol. Ya, te lo vende como muy... ¿Eh? Te lo vende como... No, así los chiquillos tal... No sé qué, no sé cuánto, pero... También me lo podría vender rollo de... Sí, claro. Si le pasa algún contenedor al aire libre... Se lía que flipas, ¿sabes? Claro. ¡Eh! Enciclopedia. Dos pavos gratis. Vamos. Y los chavales de las calles no tendrán que renunciar al spin ni a la pirrolidona. ¿Verdad? Claro, porque también habrá droga. También habrá droga. Pero no tengo idea de las cosas que acabas mencionado. Ya, está regodeándose. Está encantado. Y además... No... Vamos. Que no es el lebrado. Que este es su puto hermano. Mirale. Ahí lo está diciendo. ¡Otra más! ¡Vamos! ¡Otra más! ¡Otros dos pavos! Espérate que llegamos al final a los 50, ¿eh? A grande rasgo lo está admitiendo. Claro. He de admitir que es un plan bien hilvanado. Y bastante impropio de ti. No, impropio no. Interesante, pero yo tan solo quiero resolver este asesinato, ¿vale? Tiene sentido regular el comercio de droga de tal manera. Mantiene las manos inapropiedades a raya. No, vamos a decir lo interesante. ¿Sabes por qué eres tan buen detective, Harry? No te estás detrás. Te preocupas con las personas que te debes proteger. No algunos sistemas que pueden o no sean inéticos. Bueno, ya veremos eso. Igual te estoy haciendo un lío. En cualquier modo, no nos enfocamos en el sensacionalismo del negocio. Este negocio hipotético es algo que alguien siempre parece estar interesado. Es solo un pequeño parte del negocio del negocio. Justo como el negocio es, pero un pequeño parte de Martínez. No, creo que no. Vamos a ver la gran foto. Martínez como un todo. Hay pequeñas chicas que son sueños de hacer música. Los jóvenes que quieren empezar un negocio. Los voy a unir en un cuerpo económico. Vamos a incorporar este lugar en el rey. Todo el mundo va a ser rico. Todo el mundo va a ser rico. Me suena. Me suena a una frase que diría alguien que se quiere hacer rico antes que el resto. No he percibido mucho rebasol en todo esto. Vamos a decir lo del tráfico de drogas. No, no, Harry. Eso es aburrido. Está ya. No, no, no. Está acabado. El negocio hipotético de materiales de drogas es... ¡Puede! Harry se siente que ese nudo en lo que se está haciendo. No lo hacemos. ¿Puedes hablar de mi marido incorporado Martínez y sus ventas de negocios de negocios? Esta nueva visión de la incorporación socialista que me ofreceré. Gracias, Harry. Gracias. No tienes idea de cuánto significa para mí. Porque en muchas maneras... ...es un hombre que trabaja. Ya has hecho mucho trabajo. ¿Puedo preguntar por algunos miembros específicos del sindicato? Vale. Vale, pues vámonos. De momento vámonos. Claro, si todos son ricos no... Ya, no podría ser. ¿Quién trabaja? Si todo el mundo río. Claro. No funciona así. Vale, tenemos puntitos de habilidad. Tenemos dos. Además, justos, eh. Entonces, en esta línea de puntos de habilidad... ...hemos dicho... ...que realmente nos vendría bien... ...retórica para intentar abrir el este... ...aunque... ...tengo uno de retórica, tío. ¿A dónde voy? ¿A dónde voy en mi vida, tío, sin retórica? Así es que no se puede. Encima seguro que llevo algo que me lo resta, seguro. A ver, como si lo viese por aquí. A ver. Bueno, aquí no. ¿Y en ideas? Ah, pues no. No, simplemente que la tengo muy... ...la tengo chiquita, la retórica. Bueno, entonces... ...la enciclopedia no podemos subirla más. Me gustaría, pero... ...me seguís. ¡Esa María! Vale, entonces... ...en su gestión también estábamos ahí, ¿no? Bueno, estaba intentando darme más compostura. También es otra de las que me gustaría... ...ir mejorándola. Pero... ...lo que podemos hacer... ...puede ser... ...eh... ...vamos a darnos una de retórica. Venga, va. Y en ideas... ...me quito la de... ...la del yermo. Sí, tío, es que la del yermo me quita mazo cosas. Olvídala. Confirmar. Sí, sí, olvídala. Y me puedo añadir aquí una. Vale, entonces, ¿qué añadimos? Autopista Sur. Me da uno de menos visión. Hombre, esa me mola, ¿eh? La del Fairweather es la de la... ...la de la armadura. Igual tiene alguna cosita guapa para nosotros. ¿Sabes? Me sobra la experiencia, tío. Es que me gusta aprender de las... ...de las ideas, tío. Forma de vida basada en el magnesio. Reino de la conciencia. Hombre, el reino de la conciencia suena bien. El de cómo cargar impuestos me dijisteis que... ...a nivel de pasta seguro que funciona, que flipas. Y este es de los primeros, el del compresor de mierda volumétrico. Que este será seguramente para conectividad. Lo cual no me dice nada. Pues... Igual digamos reino de la... No, autopista Sur, tío. Son ocho horas. Pero me merece bastante, yo creo. Vamos a ver qué tal. Bueno, objetivo. Objetivo seguir. Vale, que nos hable de cada uno de ellos. Vale. Dice que está afuera. ¡Uh! ¿Creéis que a lo mejor se han cargado a Edgar? No. Al revés. Se han cargado a Ebrard. No, ¿quién? Claro. Se han cargado a Ebrard. Y Edgar... Se está haciendo pasar por él. ¿Sabes? No interrumpir, no interrumpir. No interrumpir. No interrumpir. Es el Edgar. ¿Ves? Se pasó todo el invierno en el año pasado en Safrae del Sur. Y se ríe. Me quedaron de dar dos pavos más. Se han hecho también. Es un hombre de unión, de todos y todos. Buen hombre. Es muy calmo. Seguro. No hace mucho. Habla con Ebrard a veces. Sinceramente, no sé qué hace para nosotros, pero debe ser importante porque todos lo le gustan. Sí, lo hacen. Creo que es lo que hace. Lo hace a todos sentir un poco mejor. Oil para las ruedas. Mucho necesario en estrés. La mañana soy yo, literal, ¿no? Claro. Cabe bien a todo el mundo, ¿no? Vale. Que me hable un poquito de Cranomátrico también. Que nos hable de todos, vale. No habla mucho de mí, usualmente. Pero cuando lo hace, no entiendo mucho de lo que está diciendo. En realidad, no creo que me gustaría correr mi boca sobre él así. Y el Leo este es lobatillo, eh. A mí no me engaña, eh. Una vez ha dicho que es un dragón a este novio que vino a elegir una pelea con unos hombres de Unión. Eh. Creo que realmente creía que Jean-Luc era un dragón, porque se cayó bien. Otra vez ha casi matado a otro hombre. Pero... No debería hablar de eso. Uy, en otra ocasión casi mata a alguien. Oh, Titus es un hombre largo camino, a través y a través. Estaba nacido en un baño, dicen. Sus venas son probablemente llenas de agua de agua, te digo. Jejeje. Un buen tipo de amistad, Titus es. Muy majete, dice. Vale, y de verdad que me cuentan. Eh. Lo mejor no. No, no. No puedo, pero no creo que el señor Ebrard le gustara mucho. Lo mejor le preguntarás a ti mismo, señor. Y no... Y no nos quiere contar nada del Ebrard. El night guard. Él era un hombre peculiar. Estaba fuerte y orgulloso. No hablábamos mucho. Él murió recientemente. Algo con su ticero. Ah, seguro, señor. Vale, no me ha contado gran cosa, pero bueno. Hablemos con la Peñita. Tenemos que hablar con la Joyce a ver qué nos dice. Al respecto de la guerra. Vale, hemos añadido su gestión otra vez. Así que... Vamos a... Vamos a ponernos... Creo que era... No, su gestión, no. Retórica, ¿no? Era. Sí. ¿Y qué tenía de retórica? Dije que... Algo, ¿no? Teníamos una única cosa. Puede ser de retórica. Creo que era... Puede ser una camiseta. Sí. Era la camisa esta. Vale. Probemos. A ver si podemos abrir. Ah, bueno, sí. Da igual, claro. Sigo necesitando un 12, tío. Es que... La retórica para abrir esto es una locura. O sea, no ser que cambie mucho por... No sé. Es que, tío... Entonces, ¿cómo coño voy a abrirlo, tío? Si yo no tengo retórica. A ver si hacemos un éxito crítico y... Nos convertimos en los ídolos de la afición, pero claro. Claro, claro. Es que no tengo, no tengo. Nah, un 5 de 3. Nah. Ay, cuando entre otra tiradita, por si acaso. Está bien. Nah, como no cambié eso, olvídate. Pero bueno. Se intenta. Que nunca está mal. Se intenta. Se intenta y no se consigue. Es muy mío. Es muy mi rollo. La verdad. Vale, vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Todavía no sabemos dónde están los tíos estos del... De... Vamos. Los que... Son asesinos. También, vamos. Los... Están contratados y tal. Para la movida. Vale. Este tío parece que no tiene nada nuevo. Bueno, a ver. Lo del hombre ahorcado, a lo mejor. No sé si lo probaba... No. Se lo preguntaba antes. ¿Quién podría haber matado? Esa es la pregunta. Es así. No he escuchado nada de eso. Pero si es verdad... Bueno... Él era un combate enemigo. Yo no soy un tipo de murder. Pero eso es... No hay problema. No hay problema. No hay problema. No hay problema. Sin más. Este seguirá diciéndome lo mismo, ¿no? Sí. Un cabello. Dena. No. Naa. Uy, dices craniométrico Yo le metí un patadón, claro Habéis probado a entrar todos en una Claro, entonces ¿qué vais a hacer? No lo ocurre Uy, igual podemos hacer que pierda los estribos Nada, no parece, ¿eh? No, no parece Por lo menos no de momento que podamos hacer que se vuelva un poco loco y aprovecharnos El tema es, seguimos con quien será la señora Esta no es Vamos a ver si puedo hablar con ella solas, ahora que no está aquí No, no, no Se me ha pillado el rollo este del boyadero Hombre De gratis por haber hecho esto, dos pavos Otra vez Claro, porque ahora la tirada sí que nos ha salido Vale Pues nos faltan seis pavos Ya, es que claro, si esto te lo hacen desde el principio Ya ves Y con enciclopedia full O sea, literalmente te llenas de experiencia y de pasta Tú verás Supongo que al final la nada Una canción preciosa Cinco puntos de gratis en diclopedia, joder Vale Sí, esto ya hablamos con ella de esta movida Cae inconsciente, vamos a decirle esto Ah, te dice lo mismo Que en la anterior Sí, aquí te cuenta un poco la historia Igual que antes Vale Prefiría tener lo que tengo Lo que tengo a tener lo que usted tiene Prefiría tener lo que usted tiene A tener lo que tengo Vamos a decirle eso Esta vez Ah, y ahora te dice lo de la carretera Que es la idea que pillamos Autopista SUV Que es la que estamos interiorizando ahora A lo mejor A lo mejor si la interiorizamos Podemos hablar con ella Y tener otra conversación No lo sé Hostia, a lo mejor aquí ahora puedo meter mano Ahora que no está aquí Nada, aquí están los mapas estos Los pósteres Lo bueno de volver a hacer esto Que como ahora tengo más enciclopedia Me está metiendo tirada de enciclopedia De gratis Dinero y experiencia O sea que bien Así que a tope con ello A lo mejor de hecho Hay algo que puedo hacer con la radio La llave del dial Claro, como no está Kim Además hay frases y demás Que no me las dice él Comprar los pedales El lijado Esto es lo que vimos ya Claro, el octavo Hardy desaparecido Si, si llegamos a ello Que guerra da la tía Cuán profunda es esta madriguera De conejos Esos patanes segurísimo Seguro además Seguro Vale, vámonos Claro, habrá tiradas legendarias Pero no las saco ni de coña Yo las tiradas que saco de enciclopedia Son de nivel 10 No más O sea, de valor 10 Mejor dicho Vale, este tío Nada por aquí Tío, me gustaría sacar Ya te digo Cinco pavos Que son los que me faltan Para las zapas Y entonces pillar los Vamos a ver si tenemos Alguna tiradita aquí Alguna conversación distinta Yo que sé Esto es cuestión de dinero No entiendes ni mierda Son muchas cosas Las que nos han pasado ya Y muchas cosas Las que hemos investigado Claro, ves Esta es con postura Que estamos mejorándola también Tengo que mejorarla más Bye bye Vamos a hablar Sin Kim Con estos tíos Que se supone Que son compañeros míos Nada Nada Tampoco es que tenga Nada de esta gente Este tío tendrá Algo nuevo A ver A ver A ver Que no puedo entrar En la cocina A Clashy De la habitación Número 3 Fue ella quien manipuló La línea Vamos No se le puede poner La cara A Harry En el punto en el que estamos Tienes a Lina Lina es buena cliente Es verdad Ya No es una huésped Bueno Mando 5 de experiencia Todo lo que sea Y esto es por lo de la bebida Seguro Tengo una orden de registro Pero podría haber algo relevante Para la investigación En la cocina Claro Vale O sea que ahora tenemos La cocina abierta A partir de la una Vale De momento por aquí Nada Ok Entonces no puedo entrar Que mofa ¿No? A ver ¿Me lo dirá o qué? Pues Chico Me estás dejando Igual es a partir de frente Vale Es que este tío No Este tío No habla nuestro idioma ¿Eres la chica Hardy? Soy abogada Vale Vamos a ver si hablar con estos Nos puede llevar a algún lado Pero vamos No son las mejores conversaciones Y menos estando solos Uh es verdad Le tenemos que decir esto Claro Pero es que no está Kim Tío Que putada Klaji dice que no la han violado Oye Que la está llamando guarra Y todo A la pobre chavala No Ni mucho menos No te jode Ya encima me meto En este embrollo Estando yo solo Tío Como una cabra De que habla Le he visto muy lucida Está cerrando los puños Cuando veáis a una persona Que al lado vuestra Cierra los puños Preparaos Porque te va a pegar And pushed her I am gonna fuck Hit you Done Titus Hardy Success Titus backs off Fists down God damn No one Tells you to put your fists down Everett Personally Sent me to take care of this que tienen la confesión del tío grabada de dónde la habéis sacado les han espiado por la mirilla por la mirilla de la habitación y cuál de vosotros hace este curro lo hace Angus el gordo si le preguntamos qué es la cinta nos va a decir cómo la reproduzco con el reproductor que tengo ya la podemos reproducir con el ojete también es otra opción vale vale vamos a verla vale a que voy y te arresto no 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 ahora la escuchamos tengo el reproductor además que lo compramos tengo el repro que lo escuchamos entiendo que en interactuar cinta el megamix del artillero vale reproducir no tenemos que escucharla con Kim me cago en mi puta madre entonces vamos a tener que pasar otro día gratis joder vale esto ya lo vimos otra tía de gratis enciclopedia tío solo por repasar las cosas tío madre el amor hermoso tío madre el amor hermoso me faltan tres pavos tío vámonos es que al final nos va a rentar oye creo que este lo llegamos a leer si lo hicimos lo hicimos guardad el libro vale entonces que más cosas la mujer de la pistola las diez eso es otra de las cosas que tenemos que hacer te voy a tener que esperar tío a lo mejor es una butada y el problema es que tampoco tenemos la opción de de que pase el tiempo si no es hablando con la gente o a lo mejor si ah podemos hablar con la chavala otra vez vamos a ir a hablar con ella el otro día se ha cabreado diciendo que la hemos presionado cuando no es verdad no la presionamos para nada pero hostia una cosa tío voy a abrir por aquí aunque claro ella está ahí igual se va a asustar oye te puedo echar otra partida como hicimos en el este no creo no no esto era de un solo uso eh que hacían esas personas ahí dentro pues poniéndose hasta el boliflor eso es estaban pues dándose suquis estaban hemos desatrancado la puerta vale uh voluntad uh momento 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 tengo ropa para voluntad tengo ropa para voluntad a ver un momento voluntad es de psique tío tiene cojones que teniendo la verdad la verdad es que soy un soy un anormal eh mirad todas las ventajas que tengo de psique pero absurdo eh además eh y no y no me he mejorado nada de psique o sea lo tengo todo en básicos pero tiene mazo puntos y en cambio me me he mejorado mazo cosas de motricidad porque bueno en fin no sé estoy mal de la cabeza debe ser y ya está vale voluntad es azulita oscura autoridad sugestión sprit autoridad menos 2 voluntad yo creo que no he visto nada de a ver empatía lógica lógica mundo interior teatralidad nada empatía menos 1 tal empatía hombre si es una tirada normalita y corriente pues podemos seguir probando vale sugestión autoridad instilidad quinto sabo afer teatralidad voluntad bueno más 1 hombre más 1 es más fácil me he tenido que quitar la corbata para ello hay que intentarlo hombre tenemos 9 así que tenemos que sacar un 5 pero bueno vamos a hablar un poquito más con ella tenemos que escucharla claro todavía hablemos de tu habitación podemos hablarle de la farmacopea que tiene ahí abajo venga va enróllate claro vamos a ser enrollados sí es impresionante no es exactamente el antistar size caboodle el antistar es o fue un antistar rock'n'roll vale vale y he visto que tiene preptip también como que 50 paus para comprar unas zapatillas todo guapas y poder y poder llevarme el el este como se llama los baffles me agencio un poco para uso personal se lo decimos sí querrás decir incautación tan solo me preocupo por tu salud eso es no creo que no voy a aprovecharme jaja este personaje mola un mazo la tía esta mola muchísimo es tío no es mi tema favorito pero ok Titus te pidió que exageraras las cosas de cara a nuestro interrogatorio sí casi como te conocieron los chicos de Hardy y como conocisteis entre bebidas y bebidas ¿estuviste de fiesta? se podría decir que sí no no es así ¿has mantenido alguna relación sexual? uff ¿cómo explicarlo? ¿has dormido con ¿cuál de ellos? sí ¿cuáles? Titus era uno obviamente pero como dije ha sido un invierno largo podría ser parte del motivo por el que lo han colgado también podrían ser los celos cuidado bueno no vamos a mencionarlo tío es que me parece como muy loco o bueno sí ¿a qué te refieres de sacar ahí la idea de la violación? uff les gusta pensar ¿no? que es una violación más que el hecho de uff que lo ve en sus sueños esto es lo que vimos de que era una tarea y vamos a decir que yo también lo he visto en sueños sí lo veo como si yo fuera él vale ¿estás segura que no te vino? al 89% lo pillo sí vale vale está bien y empatiza con nosotros vale por lo demás pues no tenemos nada más ahí con ella hay que intentar la tirada hay que intentar la tirada ganamos ganamos perfecto tengo malas noticias para ti están hablando entre ellos ahora los fiambre aburrido están todos ahí que se pegan entre ellos tú entre mis sentimientos no puedo fiarme de ellos sabía que algo iba mal cómo ha podido suceder esto cuál es su plan cómo ha sucedido esto cómo ha sucedido esto claro y no puedo hacer que vuelvan a la normalidad mis sentimientos vale ¿quiénes en concreto están afectados? pues un poco de todo yo no estoy bailando al son de nadie dice electroquímica sí claro ya ves más que nada porque sabe que con la piba esta se ha puesto hasta el coliflor vale vale podemos decir en voz alta que me está manipulando o no decir nada cerrar los ojos y dejar que pase el momento no sé qué hacer estoy como muy pillado ahora mismo vamos a decirle que me está manipulando dice que no ya veremos ah esto ya lo vimos igual había que haber dejado pasar el momento pero el patio de abajo ya no mancilla a sus alrededores vale aquí ya no hay nada más mira el espejo hostia podemos abrir esta puerta ahora por la mañana hostia por la mañana si que me deja por la tarde noche no te deja tío esta tirada ya la hicimos y no sé por qué no se me quita en la interfaz bueno vamos a pillar las botellitas estas que es algo más de pasta 30 céntimos 40 céntimos pues si no me equivoco con un par de ya más igual tendríamos para el tío me va a quedar a 10 céntimos en serio tendríamos para para los baffles y esta puta puerta que no se abre tío es que parece que ya no hay ninguna botella aquí no no hay nada que brille ya nos vamos a quedar literalmente a 2 céntimos esta botella no se puede y esta tampoco tío aquí hay una pues igual con un poquito de suerte vamos a vender las botellas vámonos 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 niño vámonos que creo que tenemos ya 50 pavos igual luego me encuentro más botellas ¿sabes? joder oye en el día de hoy ha nevado ha llovido ¿qué pasa tío? es el día del clima loco vale vende 5068 si el tío ese no nos hace nuevas vueltas tenemos tanto para para las zapatillas como los bafflecillos si me cobrase 50 céntimos veremos a ver si nos cobra o no es un jeta que flipas vale necesito la fal vale 50 pues si te lo llevo vale lo bueno podemos ponernos ahora todo el conjunto de fal creo que es todo el conjunto no se que es pantalón de hecho mira vamos a hacer una cosa aquí tenemos los guantes también la zapa vamos a ponerlas aquí ya veréis y la chaquetita aquí este es todo el conjunto que yo sepa de fal bueno y el gorro es verdad que lo llevo también entonces piki 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 no se si hay más a lo mejor hay camisa también vamos a poner la corbata otra vez por cierto pero vamos con todo el outfit fal cuidado eh vamos a echar un vistazo las zapatillas dan guapas además y las zapatillas creo que me dan más uno reacción más uno coordinación ojo mano pero me quitan enciclopedia ahora me las quitaré porque quiero seguir yendo con enciclopedia que nos da experiencia y demás no hay nada del outfit por haberlo llevado así por llevar todo me siento triste la verdad a lo mejor es que falta una camiseta o algo de eso pero está gracioso vale vale ponte los guantes otra vez y vamos a ponernos el resto de cosas si en un momento voy con más percepción las gafas que llevo son las que tengo que llevar vale metida más dos percepción y lo llevo en menos uno porque botas de caballería franco nigerianas claro pipo pipo de fal y gafas graduadas de cuatro ojos ah porque esas tienen menos uno de percepción vale pantalones ponte estos que tienen más compostura bueno estos tienen forma física no están nada mal tampoco pero bueno va de momento vamos a dejar así el outfit vale y la camisa esta tiene forma física poco más puedo llevar uno más de lógica nada está bien así vale enfrentate a la pasma y recupera tu arma vale entonces lo que vamos a hacer ahora va a ser ir a ver a los a los locos del eclipse vale a los locos de la música electro lo llevo prácticamente pasta eso sí vale esta chaqueta que tenía spirit y visión espacial sí me gusta también la visión espacial en objetos tenemos alguna cosa ah bueno los baffles valen 30 pavos cuidado joder valen bastante pasta para habernos costado 50 céntimos veremos a ver si nos si nos rentan y qué podemos hacer vamos a ir a la iglesia vamos y desde ahí hablar con ellos se supone que esto es para el tecno vale para el hardcore más hardcore de todos los niveles hardcore y veremos a ver si nos ofrece alguna otra opción tiene que haber alguna manera de que el tiempo pase sin tener que hacer cosas vale tú el tío creo que es he estado pensando en la melodía y he llegado a la conclusión de que Van Eyck ha vivido por aquí vale pero este tío no es entonces vale esta es la lógica o sea es lógica pero es una tira que no podemos hacer vale entonces para quién puedo puedo operar para subir los niveles hardcore tío con los baffles yo creo que era con este pavo tío pero aquí esto es ser hiper claro pero es 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 ultra hardcore los baffles que no me dejas ya recuerdo de Vietnam con lo de la conversación con este tío ¿eh? sí no falta algo extra me quiere dejar utilizarlo a lo mejor tengo que verlos desde aquí porque los pulmones son el amor ¿eh? igual tenemos que hacer alguna otra cosa tío y no leer las mentes me vendría bien un poco más de trabajo espléndido hasta lo que hicimos este pavo tío en serio que tiene que ser lo de los es que tiene que ser tiene que ser lo de estos baffles tío ah pues no te dicen que los vendas igual no ayuda esto al hardcore igual es solo para venderlos y sacarte una pasta pero me parece un poco raro pero me parece que es un poco raro ¿no? bueno tenemos aquí cositas que podemos vender pero luego tampoco vamos a sacar nada en claro con ello nada pues vámonos vámonos de momento seguimos con incertidumbre dudas nada esta chavala no nos dice nunca nada nada esto es lo del paliseo ah el tal Van Eyck mira aquí podemos sacar a lo mejor como una una cosa de esas de calaveras dile lo mucho que molas significa que a pesar de mi idea estoy en la onda cuidado tienes razón moral dañada es lo mismo que le dijimos ya pero bueno por si acaso nada no tiene auriculares nada digo a ver si le puedo dar yo los que va que esto ya lo hemos visto que le puedo dar mi chaqueta también yo le di el gorro le puedo dar mi chaqueta ya pero es que esta chaqueta no quiero dársela espérate tengo alguna puta chaqueta que no me llame mucho la atención y que diga me da igual por ejemplo esta de teatralidad y electroquímica me puede dar igual o esta pero claro no quiero yo esta es solo resistencia uno esta el blather disco que es spirit score vale un momento vamos a intentar llegar a ese punto de acuerdo un momentito voy a llegar al punto de banear a este man del chat ya esta vale es lo del frio vale toma mi chaqueta suspira que todavía está temblando el gorro se lo di ya le di un gorro no no pues no la quiere igual que me tengo que llevar me tengo que llevar mejor y ¿por qué es eso? ella vuelve a su tape go ahead nada 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 tampoco pues si que no me lo esperaba tío yo pensaba que lo de los lo de los baffles me iba a ayudar con estos la verdad pero ya veo que no igual es solo un medio para sacar más pasta esta gaviota me recuerda a alguien a Kim ¿qué? ¿Kim? no es tú tú pensé en la historia de la gaviota es una de la y la adaptación entonces su paradiso se 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 pera yo habré comido alguna vez una hamburguesa de la basura seguro ves tu cuerpo recuerda todo lo que sea por sobrevivir soy una gaviota me ha recuperado vida y moral toma ya orgulloso orgulloso de lo que soy vividor gaviota el que vive como gaviota muere como gaviota gaviota no mata a gaviota o gaviota no come gaviota tú eres la hamburguesa de la basura voy exacto, te acabas de dar cuenta me va a matar el juego si a las 10 me quiero encontrar con la mujer esa y no voy a poder parece que no puedo darle ninguna no puedo darle y a esta tía no la podía ayudar todavía no la podía ayudar por lo de la tirada de la movidilla que necesita super pillado ahora mismo estoy un poco en tierra de nadie no me noto con la capacidad de avanzar que hasta que no está Kim no podemos escuchar la grabación entonces si no podemos escuchar la grabación lo único que podemos hacer es meternos un poco un puño ¿sabes? mi compañero vuelve mañana muérete ¿sabes? muérete que viene mañana que es muchísimo tiempo tío además vamos a intentar ligar con la piba esta lo cual no va a salir bien porque no nos ha salido bien nunca ah está bloqueada vale estira de su gestión además así que hasta que no la mejoremos nada la reunión creo que es aquí el punto de reunión a las 10 ¿vale? podemos probar a ver si esta señora tiene con lo de nada iba a haber para lo de mi arma ¿sabes? yo a lo mejor con un poquito de gaso anda mira estos tíos ya están aquí vale pues igual le voy a dar la chaqueta a este tío porque al final lo del conjunto de Fall parece que se le ha sudado vale aquí está tu chaqueta recién lavada ¿sí? la que me hiciste limpiar de mierda de gaviota ¿estás diciendo que esta no es tu chaqueta? no es su chaqueta jo tú te lo pierdes para la saca no sabes la mierda que he tenido que tragar para conseguirte la toma la maldita no no tú te la pierdes para la saca me ha rentado o sea hemos hecho la tarea nos hemos llevado 15 de experiencia y hemos subido un nivel ganamos 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 ha rentado ha rentado vale eh genial bueno pues yo que sé una cosa menos por lo menos otra tarea hecha nada este tío no hace ni pudo caso y este es el traficante a ver menú negocio nada ¿no? el hombre que era su pipa es suerte así que bien le eché el guante a tres botellas de Liquor Xis le vendí a unos colegas de por aquí y de mediados invertí las ganancias vale a ver yo ya estoy enganchado y curro para kuno creo totalmente mmm apruebo tu gran espíritu emprendedor no puedo decir a ver lo de kuno seguramente que sí parece que tú también estás enganchado vale me lo aspiro la informática no la he podido ayudar porque necesito ahora vamos si quieres vamos a ver si pero va a estar complicado claro debo subir dicha stat eso es bueno pero tenemos la de vamos a hacer así de hecho puedo ir subiéndolo ahora e intentarlo como es el jueguito pues bien estamos en un momento un poco detenidos pero ni mucho menos parados de hecho hacemos así herramientas pillo la linternita para ver un poco y pillo esto vale y vamos a echar un vistazo aquí es esta la máquina donde tenemos que sacarlo ay que que gilipollas que me he puesto el cassette que no me he puesto el pido perdón vale es este es forma física pues es que fallé la tirada y creo que no puedo mejorar forma física entonces no vamos a poder o sea da igual lo que intente estamos perdidos ya no se puede ni siquiera intentar o sea esta línea después de haberme lo currado un mazo voy a estar completo ah bueno puedo con alguna idea a lo mejor ¿no? estudiar alguna idea y que me dé forma física a lo mejor me daría opción a tirada es que claro ya pero es que a ver constitución 2 no sé qué pero ¿sabes? vale estoy haciendo una autopista sur lo que podemos buscar aquí mira tenemos una forma física ventaja por objeto más 1 constitución base total pero yermo de la realidad me da menos 1 que es este ay que este será horrible verdad esta estoy por quitarla también y ponerme a estudiar otra porque me quita mundo interior y su gestión también me da uno de psique pero me toca un poco los cojones es que la quiero olvidar tío la quiero olvidar y aprender otra confirmar tío me la sudo de hecho lo que voy a hacer va a ser aprender la de Fairweather puede estar bien con el tema de la armadura interiorizar bueno con dios vamos ¿sabes cómo puedes repetir tiradas? dependiendo dependiendo de la tirada en cuestión que sea hay algunas que subiendo la tirada y otras que al día o este es mejor a tu este es mejor a tu forma física para reintentar esta tirada pero claro yo ya estoy en mi límite de posible mejora de fuerza física entonces ¿qué pasa? ¿qué hacemos? ¿qué podemos hacer? ah con la diseñadora de dados ¿podemos hacer algo? ¿en serio? ¿y eso? vive aquí así que podemos ir a verla pero si lo tengo los dados o sea quiero decir este dado le tengo a lo mejor que tengo que comprar otros dados a eso no sabía yo a ver ¿y estas cosas por qué no me las decís antes? estáis expulsados de este canal imagino estoy viendo un poquito también ya aprovecho ¿no? que vengo por esta zona y que tengo percepción como un auténtico loco hombre hace mucho que nos vemos a la de los dados igual oye también sacamos algo en claro ¿tiene miga este juego? joder que si tiene miga toda la que quieras y más no esta tiene escalofríos también otra tirada con escalofríos vale me gustaría encargarte un dado ¿conoces el sistema Wirrell un ¿cómo? un Tetheril quiere un dado para ese ¿qué dices? 7 reales ah y tarda horas además ¿por qué en resina? que no tengo dinero ¿tú? vale que es un dado estándar tal vez debería encargarte otro un dado maldito maldito como vida en plan abracadabra o sea puede ser que sea el anillo maldito para la zona comercial esta que tiene la tarifa 7 ¿no? que es 7 pavos para todo un dado estándar normal y corriente no fabrica dados normales un dado de ámbar ámbar el oro del pobre de 13 de 13 caras para aquellos que no quieren olvidar su pasado parece mi rollo qué guapo qué guapo tío pero no tenemos pasta tío a ver puedo vender alguna que otra cosilla pero creo que le voy a pedir como son 8 horas y puedo vender cosas de hecho venderé seguramente lo de la gasolina porque tiene pinta es que no sé si los baffles venderlos porque yo diría que les podemos dar uso pero igual hay que vender los baffles y ya está tío y sacarte de 30 pavos y punto vale dado maldito zona comercial vale vale no sé si será ese dado en concreto no tengo ni idea de cómo funcionará este sistema de datos de datos que me puede vender ella porque me vuelve majareta encima como no tengo a Kim estoy como un poco desnudo sin Kim todo se ha dicho Kim me venía muy bien a mí que da igual porque si me diesen la opción de volver a hacer la tirada si es que forma física puedo estar aquí cinco días que no voy a conseguir una mierda ah dependiendo de cada uno puede ser que cada dado se establezca un tipo de rojo morado azul y ámbar a lo mejor el ámbar es motricidad el rojo es constitución alguna mierda sí puede ser ¿no? puede ser puede ser pero no tengo ni idea no a ver loco aquí herramientas quítate el este puedo llevar la palanqueta hoy un momento bueno si no la llevamos y si me quito este bueno voy a ir así soy el obras aquí está el puto kuno un día más nada con kuno es que tampoco tenemos nada que hablar más allá de lo conocido oye y lena es verdad que hoy hoy no está lena aquí abajo detalle también que no esté lena aquí había una tirada pero igual que estaba más chapada que chapada por voluntad vale vamos a ir a hablar con Joyce es verdad que es otra de las opciones a ver como va el tema con ella vale esta tía no no tiene nada no es Joyce esa pero bueno ya no tengo ni idea lo de la tirada pero bueno ya veremos ahora que estamos solos que es la palidez ah bueno pero ya hablé con bueno lo de la isola también lo sabemos esto también estoy tirando por si salta enciclopedia sabes vale voy a seguir diciéndole lo mismo bueno a ver me las apañaré nada tío pero entonces no le podemos comentar nada sobre lo que hemos visto si le puede ser a más de uno le puedes pedir dinero si ah lo de Bra no lo de la puerta no me lo del sobre ya se lo hemos dicho nada esta tía tampoco tío no 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 a lo mejor ahora que no estoy con quien puedo hacer que pase el tiempo de alguna manera bueno quiero hablar por aquí porque nos han dicho una señora vieja yo diría que la única señora vieja que conozco es esta nada sobre los apartamentos no nada tampoco claro de sentarme en un banco pero es que eso me dicen creo que es para por la noche lo del banco sabes qué rollo para el día siguiente claro fumando pero yo no fumo no soy solid snake snake me están jodiendo a ver si hay nuevas cosas aquí que así no se puede tío no hay no hay más no hay más no hay más no hay más que a las diez tenemos que quedar vamos a quedar con la tía que tiene se supone nuestra arma Y puedo entrar ahora ya aquí a cualquier hora Sí, de hecho no están ellos Claro, eso sí, para si queremos quedar con ellos Tenemos que venir a una determinada hora Claro, ¿qué es eso, tío? ¿Me obligas a venir a determinada hora? Bueno, vamos a ver lo del banco A ver si yo qué sé Por lo que sea hay suerte Aquí había una tirada de abstracción No sé si era diaria No, está bloqueada Niña Vamos a decirle que la vamos a pegar No me deja No me deja chantar a la niña Y llevamos días que no me deja entrar en esta casa Sí, más lejos No, por ahí tampoco Hostia, tío, pues estamos bastante anclados ahora mismo Es que es una putada, tío Es que sin Kim No puedo escuchar el Pues igual voy a tener que pasar el día Y este día se va a perder ahí Sí, pero claro, entonces me va a dar mal A lo mejor puedo hablar con gente Repetir las conversaciones Y hacer que pase todo este tiempo Pero es que podemos llorar Espérate que encima no me deja ni sentarme en el banco Porque está el retrasado este ¿Sabes? Este banco no me deja, tío Eh, había otro banco por ahí Sí, en el... En las chozas En las chozas había otro banco Vamos a ver Si no me equivoco Creo que sí Estaba aquí Banco con aún peor pinta Ah Bien Vale Pues hombre La idea sería esperar A ver Vamos a hacer las tres opciones Mirar al cielo Y pensar en cosas profundas Claro, pero ya tiene que esperar Hasta las diez Hemos dicho, ¿no? A ver, voy a ver lo de las... Bueno, podía haberlo visto desde aquí Sí, es a las diez Sí Sí, sí Interroga a Clashgy, tío Me lo han dado esto Y con ella ya hablé de aspectos en concreto Tío, es súper raro Ah, vuelve cuando se haya calmado un poco A lo mejor al día siguiente O lo que sea Vale Y esto es solo de las ocho horas De la artesana Ya Que de hecho Vamos a llegar antes A lo de la artesana Venderé seguramente Algo, ¿eh? Donde la artesana Sí, he estudiado ya La víctima y demás Y se la he dado aquí He asimilado una idea A ver ahora Vamos a ver qué tal esta idea A ver qué tenía Era la de La del equipo técnico La de la armadura Remember that weakness You were looking for In the ceramic armor Like Maybe it can only stop Small, fast projectiles But a large, slow-moving Drybar Which shatter it Or If I run an electrical current Through it Maybe it will Melt Or Personal favorite Frequency something Something Radio weapon None of that would work You need to shoot The part of the enemy That doesn't have Fair with a T-500 On it Because La armadura Es completamente Invulnerable The good news is So are the armor Ya, el juego es increíble Más dos Coordinación Ojo-mano Contra enemigos Que porten una armadura FT-500 Hombre, está bien, eh En algún momento Claro, pero para eso Necesitamos el arma Si, en algún momento Dispararemos y tal O sea, esto es Más dos Ojo-mano Si tenemos Esa circunstancia, ¿no? De que nos enfrentamos A ellos No es mala, eh Ah, y la autopista Al sur Todavía la tenemos Ahí pendiente Vamos a Pasar un par de horas Otra más Otra más Asimilación De la autopista Y a ver qué es ¿Vale? A ver, porque esta es súper Vale, ventajas Se desbloquean las tiras Básicas de intelecto Mira ¿Ves? Con esto, por ejemplo Se desbloquean Las básicas De intelecto Y más uno Mundo interior Hombre, no está mal Entonces, si vamos A tiraditas No A tiraditas Bueno, en el mapa No se puede ver Sí Entonces, las que sean Azulitas Claro, pero las básicas ¿No? Entiendo que estas Que es formidable Divina Tal No Serían estas Seguramente Las normales Portapapeles dañado A ver Podemos echar un vistazo Con lógica Además Si me visto Más o menos Un momento Creo que era Lógica Lógica Y no estaba por aquí Tío, lo suyo sería ponerme Las gafas de lógica Eso es Ponerme aquí las tres cosas A ver Para ello tenemos que hacer Los objetos Tengo que ir a interactuar Y a mi carpetita No Están herramientas Lógica Normal Vale En este caso Si ya Tengo que sacar un tres Mínimo Si no hago una pifia Me vale 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 HDP41 Agente y comisaría Claro HD mi nombre Y claro Harry Dupo Este creo que es un juego Que te puedes jugar Dentro de un año O dos Y que dé la sensación Que parece nuevo El caso irresoluble Los asesinatos Del agujero De bala cuadrado El sofá En un sitio inesperado El asesino Del salón De Nargill A ver Y estos son Tus archivos De caso El mural Del otro mundo Mola El caso irresoluble Esos son de otros casos Que hemos visto Que se supone Que hemos vivido Y lo de la armadura Es una movida Me faltan dos partes De la armadura Que no tengo ni idea Donde pueden estar Ya voy a tener que salir En el banco Y un par de horas más Y si voy a la de los dados Y haremos ya Indecencia pública No, el bordababel Sufre daños Tal vez le enseñe Los genitales a burk Madre mía Vamos a leerlos todos Que me van a dar experiencia Seguramente La puta cosa esa La llaman Se rumorea Que uno de los grafitteros Es rico Llegué a descubrir A quién se le ocurrió Quitar el murado O conservarlo No, lo conservamos Lo conservamos Habla un poco De nosotros A lo mejor De nuestra movida Pero se conserva Ve, la oposición Era una minoría Es demasiado tarde Para nosotros No se puede culpar La clase media Es la naturaleza humana Me gusta Pero no podemos sembrar El caos En otras naciones Mejor Me gusta también Debí votar Y hasta hacer campaña Para eliminarlo No Esta No podemos sembrar El caos En otras naciones Todo lo que queda Sembrar el caos En la clase media Que esa no me convence De amor Y la naturaleza humana No sé yo Vea, naturaleza humana Los asesinatos Del Del agujero cuadrado Un agujero cuadrado En el cráneo Y otro cuerpo Con otro agujero cuadrado En el Ah Vale, ese no podemos El sofá En un sitio inesperado Volaba mucho Parecían modelos Son los de Friends ¿No? ¿Llegué a atraparlos? No Está pasando el tiempo Mientras Así que El asesinato Del salón De Nardil A ver Bien, sigamos Cuidado ¿Era Joseph Mill Un buen policía? No Era horrible Los peores chistes Que hayas oído Eso está jodido Esos lugares Donde Ya sabes Vas y chupas Una pipa Ah, habían de ti Y chupas una pija Y yo, bueno, pues En fin Cosas, ¿no? Sitios Vas y chupas una pipa De agua con vapores Que saben a chicle Una tetería, vamos Mola un montón Y está el tío ahí Con el cráneo abierto La juca Chupo la juca Chupo la juca Y qué estuvo Y qué estuvo haciendo ahí Durante seis horas Claro Fumando Vale, ya está O sea, puedes leer los casos estos Si quieres Volver a leerlos Para que pase algo de tiempo Pasa bastante Dice que media hora Por cada caso O sea, es otra opción también Vale, utilizar tu portapapeles Para que pase Para que pase el tiempo Así que mira Pues ya lo sabemos Casualmente resuelto Vale, y es a las diez Que pasen quince minutos Vale, ya son las diez Entonces Varias ideas Mapa ¿Podemos ir de tirón? No Aquí no Tengo que estar más cerca Ah, primero Mi ropita, por favor Mi outfit legendario Vale Guardapartida No, no hace falta Tampoco voy a En este juego me gusta mucho Lo de volver atrás En el tiempo y tal Pero Ya, pero guardapartida Porque igual es un momento De Ya Vamos a estar en un Va a haber una pistola De por medio Encima no está nuestro compañero Todo mal La verdad De hecho igual no podemos hacerlo No lo sé Ahora veremos Vamos a ir primero a Vender Voy a vender Tío El Que los buffles No los quiero vender Aunque igual Es dinero gratis Vamos a vender Lo que va siendo La lata Que me da la sensación De que no me va a dar para nada Esta lata Que vale 11 pounds Y ya está Y más que sobra De nuevo Igual me arrepiento Pero Lata desgastada De momento no hay nada más Que Hostia es verdad No he iniciado en youtube Que gilipollas Pues en fin Luego tendré que subirlo Es verdad Y no me he dado ni cuenta Tío No me he dado ni cuenta Tío Estoy desentrenado Estoy perdiendo ritmo Me noto mayor Pues no me Ni me he coscado He empezado tal Y no le he dado ni abrir Entretenéis Que claro Os habéis puesto ahí A decirme Que si tal que si cual Con lo de la ropa Y claro Me he perdido Por completo El sentido La de los dados Podía vivir un poco Más cerca Podía tener una entrada Directa Madre que la parís Pero bueno Lo subiré Lo subiré Si no después Y ya está Me bajaré Destacaré el directo Y fuera Te iba a decir Igual esta chavala Ni está Pero si Si que está He venido a por mirada Vale Dado el marano Maldito Que guapo Ah me da experiencia También Vale Aquí tienes La artesana abre el cajón De su banco de trabajo Y te entrega Una pequeña esfera Con seis frases Escritas en ella Que es esto Prueba a lanzarlo Un dado Maldito Lanzar el dado Dios es indiferente Ahora vuelve a lanzarlo Vuelve a salir Dios es indiferente Por eso está maldito ¿No? Porque siempre sale Lo mismo Ah y tienes Emanicia Está guapo Tío Sorry I don't have Another one ready You were the one Who asked for a curse die Good luck officer Mola 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 Ah mire Y me dan más dos En En escalofríos Tenemos que conseguir Una de Catorce Igual tengo algo por ahí Que me dé Algo de escalofríos Para el tema de Esta posible tirada Tío Le compramos Seguramente que si le compramos Más datos No podemos más No Nos jodió Vale un momento Bueno en fin Curioso ha sido Y vale 60 céntimos Que le ha dado 7 pavos A esta tía Menuda sinvergüenza Como nos engañan Es que aquí nos estafa Todo el mundo tío Nos estafa todo el puto mundo tío Es que es una cosa loca eh Mira escalofríos más uno Dale Claro entiendo que tiene que ser ropa Ropa que abrigue No creo que vaya a tener más Porque escalofríos tampoco la tenemos En Las mejores condiciones Vale Instinto Nada nada Ok Empatía Reacción Sé que tenía alguna Pero que Pero que me restaba Escalofríos En vez de sumar Ah mira escalofríos más uno Bufanda Tiene sentido Y esta no tío Es otra bufanda Pero bueno Pues mira tenemos uno más No esto A ver No creo que más eh Pero bueno Hombre Más fácil será Pero tiene pinta De que esta tirada La vamos a perder Como Dios Vamos Ponía algo De las tiradas blancas En el A ver En el En el este Dices Mira la pestaña Mapa del diario Para ver que tiradas De habilidad básica Se han desbloqueado Uh Porque si Que nos ha desbloqueado Algo Pero No sabemos Cuales A ver Mapa A lo mejor A lo mejor Son las rojas André Divina Serán estas Seguramente Retórica Ni idea Tío Es que no Queda muy Claro No Las que están En blanco Podemos Intentarlas Solo puedo Decir eso Son Algunas tiradas Que podemos Intentar Ya claro Pero no sé Cuales Quiero decir No es De que te diga Esta Clarísimamente Esta Pero bueno Bueno Lo vamos a intentar Tenemos un 6 Vale Tenemos que sacar Un 8 Va a estar complicado No está mal Justito Hoy de momento Está siendo un buen día De tiradas Neja La maldición es real Y creo que ya sé Por qué no ha afectado A tu negocio Es porque no está En el mismo edificio Que los demás Técnicamente Esta no es La zona comercial Maldita No Este sitio Antes era la planta De carbón Está Está en la chimenea De otro edificio Claro Claro Digamos que Tengo mis propios Métodos Métodos Inusuales Es una dirección Diferente En el corazón De la ciudad Estoy usando La lógica Aquí hace viento Es probable Que no haya sellado Debidamente El sombrero De la chimenea Se ha librado Del fracaso Eso es Ten en cuenta Que tu taller Es el único Que está protegido Tú tendrás Que encargarte De protegerte Sola Me gustaría hablar De otra cosa Tiene un amuleto Tu amuleto De la suerte Lo ves La maldición es real Apusto a que no Dirigías ese negocio De las profundidades Protectoras De la chimenea Se lo está pasando De puta madre No lo llames Verdebedero Lo has convertido En un sitio agradable Y acogedero Es verdad Puede ser el mundo Claro El resto del mundo El que esté maldito Bueno Cinco puntitos de experiencia Vale Nos vamos Bueno a ver No No tenemos nada más Vale Perfect Tío me ha vibrado Lo de las ideas Pero no mal Nada Grande Setno ¿Qué pasa tío? ¿Qué tal estáis? Bienvenido a todos Amigos Pónganse cómodos Que estamos jugando Discollision Y vamos a ir ahora A una situación Un tanto peleaguda Se supone Así que A ver Qué concha Pasa por ahí Eh Muchas gracias General Pincho Tengo que leerlo Dos veces Porque digo No sé si es General Pincho O General Pinocho Digo Podrían ser las dos Las dos serían Nick potentes Me va a echar un espirincito Que estamos solos Además No tenemos a nuestro compañero Kim Vale Porque en esta aventura Sueles ir con un compi Porque tú eres un detective Y aquí Como es normal Los detectives No van solos Suelen ir acompañados Suelen ir en pareja Vale Vamos a hacer una cosa Los ropajes Vamos a ponernos otra vez Un poquito Lo que llevamos Que era mi corbata Y mis gafichuelas ¿Puede ser? No Las gafas estaban Entonces ¿Qué es lo que me...? La chaqueta Sí La chaqueta Estamos Vale Y el tema es General Carpincho Cuidado Entonces ya ¿Bajaste el cuerpo? Sí Se la ha llevado Kim Se la ha llevado Kim Mi pregunta ahora es ¿Dónde tenemos la reunión? Es que me han dicho Donde el puerto Pero no sé si es Este puerto Igual pensaba que era aquí Pero veo que no, ¿no? Con la mujer esta No podemos hacer la tirada ¿No? O igual se ha desbloqueado Que va Tío, no le puedes preguntar A esta mujer por... Por la vieja Nos dijeron Vale, pues igual No es aquí, tío Espérate Tareas Aquí Alguien va por ahí Haciéndose pasar Por agente de policía Con tu arma reglamentaria Relete con ella Cerca de la antigua Lonja A partir de las 10 Para recuperarla Y la antigua lonja Está en... Ah Ah, amigo ¿Dónde estará la lonja? Es al norte Vale Pues... Será aquí, entonces Más allá de la aldea Claro Pero... ¿Dónde? ¡Ah! Es verdad Donde paseo marítimo Abandonado Verdad, verdad, verdad Entonces Más por donde la iglesia ¿Verdad que sí, amigos? Por aquí, ¿no? Era Si no me equivoco Aquí Eh... ¿Lol? ¿Lol? ¿Qué está pasando? Un momento Un momento Que yo... Yo no estoy preparado Para estas cosas A ver, a ver, a ver Metele Lleva la palanca Anda ¿Qué falta le mete un trugazo? Porque... No tengo ni idea De qué fantasía es esta Sí, sí Yo estoy flipando Ella es la pasma, ¿no? Dice ¡Ah! ¡Qué tal! Madre mía Ah, bueno, que tengo la palanca en las manos, claro, que tengo cosas en las manos Levantar las manos No estaba sacando nada de mi bolsillo Prepucio, vagina y recto Cuidado, eh Bueno Joder, avísame, hijo de puta Avísame que voy a necesitar esto, tío Esta es crítica, además, eh Ah, te puedes ir y me puedo poner Ha disparado, ¿no? Todo está en... Claro, yo también soy con mi imaginación, ella se está aprovechando de ello ¿Otra vez? Pero bueno, pero bueno, pero bueno Coge, cógela, cógela Mira, mazo de pena esta señora ahora, ¿no? Esto no lo has visto Ha intentado matarme Claro, puedes incluso más Descansa Si agente pasma Sé que no tiene Inkin alguna Si Titus quiere jugar a ser serie Le diré dónde poder encontrar Sí, tío En el canal 8 ¿Y si la registras? Vale ¿Es una gorra de policía? ¿Será mía? Sacudirle el hombro Nada Vale Tengo mi pipa, cabrón Vamos Podemos equiparnos, eh Cuidado Puedo seguir con pistola ya, eh Esto es otra cosa Vale Y tenemos gorrita de teniente Guapísima, la verdad Autoridad, eh Cuidado, eh Cuidadito nuestra gorrita ya Cuidadito, eh La gorra refachera La tía iba con... Se estaba haciendo ya el outfit, eh Se estaba haciendo todo el kit, eh Y ahora podemos... Cuidado Que tengo una bala, eh Una solo Pero yo puedo coger esta bala Y dispararle a la señora A lo mejor la mato En la suda la mato, tío No va a pasar nada Es lo que hay Las calles deciden No, hombre, no No, hombre, no Vale, pero ya tengo mi... Ya tengo lo que va siendo mi... Mi arma Así que... Ni tan mal Vale, vamos a ver si con un poquito de suerte Eh... Tío, me da mucha pena esta señora aquí, eh Dejarla ahí en medio de la nada, pero... Vamos a ver si podemos hablar con Titus Ya no estarán, ¿no? Porque es muy tarde Claro Es un arma blanca, no es panchita Hijo de puta Que no... Digáis contenido del caralleo El resto del día Son los jueves de racismo Acordaos Solo se puede los jueves El resto del tiempo no se puede ser racista Vale, vamos a hablar con Titus Habrá que hablar con Hebra Y decirle Tengo mi arma Te copipipaituno Vale Eh... Hay una señora en estado catatrónico En la vieja lonja abandonada Al otro lado ahí Necesito tu ayuda Perdona, ¿no erais vosotros los que ayudabais a la gente de Rebashor? ¿O ahora te la suda? Claro, si quieres ser la policía local Este tipo de cosas recan sobre tus hombros Si, es la pasma Si, es la pasma Vale No, no tenía nada Que fue lo mío No Bueno, lo que sea ¿Cóper? No Se te calles, Eugene Vale, estará completada Ah, podemos preguntar a por ella ¿Cómo llego hasta ese punto? ¿Quién querría ser un cerdo? Bueno Ella... Shit No fucking clue It's gotta be the crazy Who'd want to be a pig? ¿Quién querría ser un cerdo? O sea, todos los polis nos llaman cerdo, ¿no? Como los de Q Como Q1 y demás Ser policía es una profesión respetable, señor ¿Quién no querría uniformes molones? Carruajes motorizados Que te cagas, armamento Que cuente conmigo Super poli ahí ¿Alguien que quería arreglar el mundo antes de su fin? ¿Alguna vez has pensado en eso? No, porque no soy estúpido, dice ¿Cómo se llamaba? Tita Leplante Marianne, amigo Marianne Marianne, amigo Leplante No, Marianne Leplante ¿Y quién era? Vale ¿De dónde ha sacado tanto equipamiento de policía? Ya, es que si le decimos esto igual Igual Se acuerda Dicen, ah, la pistola Ah, las tiran al río Mira, ahí lo tienes En la comisaría lo tiraron al río, la caja Con material policial Y la piba lo pilló Vale Ok Bueno, pues lo hemos hecho Y tenemos la pistola Así que Todos ganamos Le podemos decir a Joyce Que Tenemos la pistola Que es otro punto Guay También Y de camino Podemos probar Eh De camino Podemos probar A, 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 a Eh A, 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 a lo de los comunistas Igual puedo volver a tirar Sigues teniendo esa cara aún Toda la vida Ya esta ya no me la puedo cambiar La cara que me ha tocado A ver No Yo creo que sí Que A ver El señor Ebrard está ayudando A encontrar mi arma Hombre Ya la ha conseguido Pero bueno Véalo usted mismo Usted misma Eso es No voy a mostrarla Pero digamos que me alegro De haberla encontrado Eso es Vale Perfecto Bueno Se lo hemos contado Le quería ver también Que ya Ya sé que mi personaje Que no Que mi personaje Va a seguir así No me voy a mirar Al espejo Todo menos el espejo A lo mejor Los comunistas Tienen Parte caro Es que Vete todo a saber Eh Chavales ¿Qué pasa? Vale Tira de compostura Cuidado Espérate Tira de compostura Es ropa 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 Vale Vamos a ver Creo que esto No Autoridad A ver Que tenemos Reacción Vale Esto es menos uno De compostura Tío O sea Los guantes Incluso O sea Las botas Reacción Coordinación De un ojo Un ojo humano Lo veis Aquí Instinto Sabofer Tal Teatralidad No vamos a tener Nada de compostura Que sí Coño Que había algo Que me daba Compostura Coño Coordinación Abstracción Compostura Era los zapatos Creo que era lo único ¿No? Creo que sí Es que está tirada Vamos a cagar Pero bueno Creo que es una vez al día Percep Nada Conectividad Nada Vale Pues a intentarlo ¿Y los utensilios de pintura? Son de Cindy ¿No? O gusta su arte O gusta su arte O sea Y qué pasa con este sitio Claro Te lo he entendido Que eran apartamentos De lujo Vistas de un millón de real O algo así Vale, o sea Necesito conseguir un seis A ver No es mucho Pero Que haya suerte Joder Un cuatro, tío Si es un seis Con dos dados Tío A ver Tiene que haber Una otra manera Porque venía a profetizar Un gran juicio Tal y como Ignus Nilsen Bueno Alguna misión El joven Que le golpeé Pero que tengo Que tengo puesto Los guantes Que le reviento Es crítica la tirada Tengo que sacar un siete Oh Ganamos Suma Está con ocho Le metí un slap O menos mal Porque si no Igual le metes muy fuerte La matas Claro Claro pero Es que le zurró Con el guante ese Es que es una locura Hacerlo con el guante Ahora quien es El comunista Más malote No No decimos No No El libro Es un overview Of inframaterialist A little basic As you'll see But one has to start somewhere ¿Vale? Come back when you're done We'll be here pretty much Every night after 10pm Do be sure to take your time With the reading We'll be eager to hear your thoughts Vale Entonces lo de con calma Entiendo que será Que venga mañana ¿No? Vale El libro en cuestión es este Que es libro Un breve recorrido Por el inframaterialismo Por ahora no pinta mal Vamos A ver la introducción Madre mía Me va a contar aquí Todo la parafernalia Vale Comenzar a leer Siempre he creído Que nadaba A través de ellos Very interesting And as Mazov's devoted comrade And leading theoretician Nielsen was responsible For developing much Of the intellectual During his final years In exile He produced Among other things An early guide To home brewing Instruct But one subject He returned to Time and time again Was the fundamental Relation We may yet discover He wrote In his notebooks That under certain Exceptional circumstances The proletariats Embrace of historical materialism Made so fervent That their beliefs Take form In the world of matter Un poco más coloquial Si Nielsen is arguing That thoughts Don't just reside Inside the brain They radiate Outward From it According to this idea The brain Is an ideological Transponder Constantly emitting waves Of highly politicized Energy Which Nielsen Called Vale Ah, o sea Es que el cerebro Se puede volver Lo suficientemente Poderoso, ¿no? Siendo como Una especie de Emisor Como para Construir Ciertas realidades ¿No? Claro, entonces Estas personas dicen Que si la gente Cree en el comunismo Claro Ocurrirá, ¿no? Venga, a ver Que tiene que decir El rollo Extrafísico ¿Cómo estimula El plasma A la batería? Exactamente Los nabos Lo que nos dijeron De los nabos Madre mía Esto es denso Bastante densito Del notable Y varonil Bellofacial Con orgullo Con modestia Un poco flipado Pero bueno Los comunistas Los comunistas más leales Y devotos Eran capaces De mantener Vigorosas relaciones Sexuales De hasta 8 horas Seguidas ¿Soy comunista? Me está pasando Me ha ocurrido Proyección mental Y transferencia Cuidado, ¿eh? Eso quiere decir Que los comunistas Pueden leer la mente Madre mía Vaya vida de olla Tío Nielsen y Mazov No hablaron Solo se leyeron La mente Constantemente, ¿no? Probablemente No fue eso Lo que pasó Carey, ¿por qué esto Solo se da En comunistas Hiperrevolucionarios? Uh, cuidado Vale, acabar el libro Venga, estamos ya ahí A ver, el último grado O sea, rompen las leyes De la física El comunismo Me parece bien Valdurri 3 Me va a parecer Súper suave, ¿no? Porque tiene más acción También tiene Creo que No sé Sin haberlo jugado Tiene ese Tiene más mezcla De juego Con También partes así El manicomio No es una opción mala No, desde luego ¿Existen fuentes De plasma No humanos? Claro Claro, se habrá acercado Alguien al tercer nivel Este que nos dice De hipermegalocos Que hacían levitar A delincuentes Y mercenarios Eh, encyclopedia Ha salido otra vez Dos pavetes gratis Y diez experiencias Ahora tengo que saberlo Sí, sí Hostia, me ha dado Un punto de habilidad entero Ah, será por lo del Comunismo Seguramente Hombre, estoy tirando Un mazo leyendo Son las La una menos trece Tú verás ¿Por qué no se agendieron Un equipo mercenario Tan avanzado Y guapo Como el mío? Eso es Qué pinta tendría Tendría una sociedad De tercer grado No Mi moral al final Muero tú André Estoy, no estoy nervioso Arquitectura extrafísica Igual es lo de la iglesia Te imaginas Los edificios Se mantendrían en pie Simplemente por pensar Que se pueden mantener en pie ¿No? Hombre, mola Claro, si lo piensas Muy fuerte ¿No? Puede llegar a destrozar La propia física ¿No? A saltártela En fin, yo no voy a decir Que no, pero Cosas, ¿no? La una y media casi En el juego de pronto Posible o no Hay algo mágico En la idea Vale Lo hemos leído ya Vale, tenemos un puntito Más de Un puntito de habilidad O de experiencia Mejor dicho Que creo que voy a seguir Metiéndole a Bueno, visión espacial Estábamos metiendo bastante Pero en compostura Porque últimamente Me están metiendo bastante En compostura Podemos intentar Pues Pillarlo de algún rollo Como voluntad ¿No? Intentar sacar cosas También Y así desbloquear Tiradas que teníamos Por ahí De alguna cosa No, compostura me gusta Vamos a subir compostura Un poquito Podría haber guardado Para Ideas Pero quiero Es que si no No me lo voy a gastar nunca Voy a estar todo el rato Toreando con ideas Estoy listo Para departir Sobre el inframaterialismo A ver si te he entendido El presidente Neziki No ha abierto Ni un libro Porque absorbe Todo el conocimiento Relevant Cuando solo mirar Portada Que dice Este día Claro Y si tengo más preguntas Del comunismo Y probablemente No hay una mejor oportunidad Pero está tarde Entonces Quizás La pregunta más importante Afligido por un amor Lo llamaste Club de lectura Lo leíste todo Fuck Buah Y esta es crítica Además Esta es literalmente Imposible O sea Pero imposible Tengo que hacer Tengo que tirar Un crítico de éxito Es que encima de retórica Me voy a comer Un mierdazo Que flipas Vale Vale Venga Retórica Un 6 y un 4 Tío Que poquito Las mujeres Son burguesas Hombre Es feo de cojones Porque las mujeres No pueden conmigo Por ser una jodida Superestrella Que no puedo con ellas Que no me dejan olvidar La vida que solíamos compartir Me gusta Es personal Claro Es siquiera posible Concebir un mundo Sin ideología Es posible Es extremadamente difícil ¿Dobreva y Abadanaiz? Creía que era una parida No Los amantes revolucionarios Cuidado Oye día denso Ay he fallado esta tirada Porque es legendaria Yo es que claro La tirada que tengo es de 10 ¿Y qué les pasó a Dobreva? Ya ¿Qué dice esta pregunta de mí? ¿Entonces las mujeres son burguesas Solo por la ideología? No Tarea completada Vale Claro Por cierto Las cajas de cerillas Te voy a recrear La torre de los diarios De Nielsen Deberíamos intentarlo de nuevo Los tres Me parece bien Un momento ¿Por qué podría hurtar? Vale Vamos Estoy motivado con esta mierda A tope todos ahí El plasma Mira mira la torre Mira la torre Mira la torre Mira miro Mira miro Mira miro No decir nada Pero bueno, pero bueno, pero bueno Que se está poniendo serio esto Uff, el mío Espectro de Mazov, concédeme fuerza It's No 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 Estamos tan cerca Mierda Hemos estado cerca Hemos estado cerca Igual puedo probar mañana Hay algún comunista operativo en Martínez A todos les volaron, sí Lo que hemos visto ahí en el mural Vale A ver, unos pequeños cambios Igual deberíais dejar de contraseñas y reuniros en una cafetería No ¿Habéis meditado cambiar la lista de lecturas? No Estaría bien que no sometierais a la gente a una entrevista solo para formar parte del club Se han excedido un poco Sí Pegar pósteres Eh, los pósteres molan, aquí no les gusta Los pósteres son muy burro No, venga Lo de Cindy Lo de las mujeres Se ha puesto a preguntar Así es Me estoy agarrando por dentro Son buenos tíos No parecen mala Mala peña Pero Vale, pues hemos tenido también la reunión con ellos, tío, así que Igual Llevándonos bien con ellos Nos terminemos llevando incluso mejor con Cindy Vale, nada, no tenemos nada más con ella Ahora mismo Vale, entonces, opción Bueno, son las dos de la noche Lo que tendríamos que hacer ya es Al próximo día Y ya escuchar el audio y demás con nuestro compa Vale A ver en tareas El fumador del balcón Ah, esta con compostura Pues mira, esta sí que podemos hacerla Mmm Vale Si me cambio el outfit y tal A lo mejor tenemos un poquito de suerte y nos sale Pero bueno No ha sido un mal día de tiradas, la verdad Así que tampoco me quejo Nos ha salido la tirada del bofetón, eh Que podría haber sido Una pifia tremenda Así que Ni tan mal Vamos a ponernos aquí Vamos a hacer el mapa Vamos a ir a las chozas Y en las chozas Al final de que me he metido Que me he mejorado Me he mejorado con postura, ¿verdad? Sí Vamos a entrar a la casucha Y a dormir Y a ver qué pasa hoy durmiendo Si es que pasa algo o no A mimir Pasará algo o no Siempre pasa ¿Es este el último sueño? Hoy ha sido sin nada Sin más Uy, el mundo aguarda Vale, salud recuperada Y moral recuperada Lo cual está bien Hemos perdido un montón de moral Pero bueno Tenemos un mazo de cargas Tenemos 11 cargas de moral, tío Y de salud tengo 4 cargas Bueno, y estará por aquí Kim, ¿no? Que habrá venido ya de No tendré Nada que hablar con Kim, tío Después de Que lleve el cadáver No Pues no, no parece Vale, pero vamos a escuchar La cinta Y vamos a hacerlo ya Literal Ahora sí que podemos La cinta Tiene La cinta Y Vamos a Y D El El Habú La Son V El 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 Tinsi El 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 Pero bueno Sí, te estoy ojo echando la cinta ahora Tú retrasado, tú si quieres un retrasado, ¿qué quieres que te diga? Si ayer se fue Kim y no ha podido hacerlo ¿Quién es ese Corti? ¿Qué es Cohoi? ¿Qué te parece? Parece que estaba patrullando por el puerto Ya, pero dijo que lo... O sea, que puede poner... Que iba a hacerlo También parecía ebrio Aquí hay más de lo que parece ¿Qué era eso del final? Silencio Fin de la grabación Vale, hay que ir a interrogarla, ¿eh? Voy a ir para allá, ¿eh? Del tirón Voy a ir para allá del tirón Y veo como Dios Sí, sí El puto William, tío ¿Sabéis? Vivo en un estado permanente De... Preguntaros cosas O sea, de leer lo que me decís Y no fiarme nunca ¿Sabes? Y estar ahí como entre medias De me fío, no me fío, no... ¿Sabes? En una tierra de nadie Donde solo me quedo suspendido en el espacio Y en el tiempo Vale, quiero llamar a... A hacer la radio Con Silvi Sí Hola, Silvi Contrastar la historia de Clash G ¿Fue usted quien llamó a la policía? ¿Y por qué no llamó? ¿Acaso no le inquietaba Tener un cadáver en el patio De su lugar de trabajo? ¿Qué tiene que ver el sindicato Con todo esto? Uh, el sindicato se enfadaría ¿Adentro, eh? Ah, Nemesis listo Yo soy la autoridad por aquí Yo soy la autoridad por aquí Entonces parece que existe un límite A mi autoridad ¿Por qué razón prefirió mantener un cadáver En su propio patio Durante semanas Antes que llamarnos? Hizo caso omiso a la ley Para salvar su propio pellejo Está bien Esas cosas pasan No es culpa suya Sí Sé Es solo ¿Esto fue algo más? Nada, ya esta, ya esta, vamos a, es que ya es de fase Vale Vale, venga, va Vale, venga, va Suficiente, si A ver, que me ponga con la 41 No, si el arma la tengo ya, como le vamos a decir que la has perdido Esto ya se lo dijimos 10-4 sir, sorry, but I'm under orders to give a negative to request for personal information Que no le puede 10-4, orders as your orders Que no le puede, no me puede dar información de mi Increíble Vale Increíble, tío Vale, entonces Podemos hablar con los de abajo Todavía más De la grabación A ver, que pasa He escuchado la cinta y voy a comentarla con Clashy Sí Nada, nada más Vale Pues no, no tenemos más Conversaciones De momento con ellos Vale, con este igual teníamos Una tirada de compostura, ¿no? Si no me equivoco Legendaria Vale, ahora mismo tendría que sacar un 6 Es tan distinto Vale, pero un momento Tenía cosas Ah, vale, ya llevo ya los zapatos O sea que no vamos a tener nada más Vamos a intentarla Venga Con confianza Que se puede Vamos Vamos ¿Será miembro de la subcultura homosexual? ¿Tú qué crees? Claro, cabrón Lo ves Pero eso no hace falta tirar Ese poti Sinvergüenza Tiene print Vamos Vamos Claro, esto no es una secta Con miembros Es gente ¿Vale? Eres de la subcultura Es que tío No sacaré el tema Tío Es que Bueno, pero Vale ¿Qué quiere investigar? Me gustaría saber más Dale, dale, dale ¿Y los jueves por la noche? ¿También? ¿Qué hacéis ahí? Pues Subculturizarse Claro Mola ¿Tiene algo que ver con la música disco? Vamos Ahí Algunos dicen que no Algunos dicen que nosotros diseñamos la música disco Eso es verdad Claro Cambiaremos la unidad familiar Se les da gozando el pibe, tío A mí me gusta la música disco ¿Crees que debería unirme al club? No puede unirse al club Claro Tiene que haber nacido en el club exactamente Claro, pertenece o no ¿Qué pasa si no puedo recortar Si estoy o no en el movimiento? Uh Esa es buena también Tal vez fue homosexual en el pasado Voy a necesitar como 20 horas Para pensarlo 20 horas por lo menos La idea de ser homosexual Vamos Lo sabía Sabía que podía interiorizarla ¿Ah? Pero ahí está 20 horas, eh Idea larga donde las haya, eh Porque ser homosexual lleva un tiempo, eh Míralo Ah, no Pues solo 8 horas, solo Nos han engañado Nos engañaron Esa hay que interiorizarla, tío ¿Sí o no? Vale ¿Y estos man? ¿Tendremos algo nuevo con ellos hoy? No, ¿verdad? Por jutear lo que sea ¿No? Vale ¿Cómo que no tiene ninguna ventaja? Subcultura homosexual Te abre puertas Dame caso También te he cerrado algunas Seguro Al final Reta Bueno, ni reta ni no, ¿no? Simplemente pues Es Señora ¿Qué puedes contarme sobre él? No puede, de momento ¿Qué imagen tienes de él? Lo veo como si yo fuese él Fuera él Hasta lo que le dije Nada, no Vale, vale, nada Pensaba que podíamos sacar más Pero bueno La grabación A ver qué pasa No la pillé por sorpresa La grabación Claro, esta cinta Te identifica específicamente a ti Como el objetivo, ¿no? Soldado del apocalipsis Algo del estilo, sí Dijo putas muchas veces Al estilo Cohoi, sí Se dio palabra puto por ahí La conversación se menciona Cohoi, sí Que le llevo a decir algo así Machismo, seguro Sí ¿Muletillo? Sí, es de personal Ah, que era de coña Sí, claro Pero Nos han pasado todo eso, ¿no? Para hacerle Dijo que estaba mentalmente acabado A mi parecer Eso es lo que un hombre afligido diría Te va todo ese rollo Así es Ah, mira Ahora que ha pasado algo de tiempo Puedes contarme algo más sobre la víctima Digo, por ejemplo De hecho, officer I didn't know Ah, Lely Sí Lelystat 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 That's a good start Vale We have a few questions You can help us with A few things A field autopsy alone Can answer The young woman Cranes her neck Trying to catch a glimpse Of the page The last missing pieces Of a puzzle of flesh Tenía un tatuaje ¿Qué significaba? ¿Te gustaba? Bastante ¿Era un mapa de sus años de servicio? Como un historial Que era más para fardar a las mujeres ¿Cómo? Imagina a él Lying in bed Freakish Musculature He's smoking And drinking Of course And his chest And the woman goes like What was this, baby? Y esta ¿Qué quiere decir, cara? That was too hardcore Don't ask me about that So she goes Okay But what's this, baby? And so it goes Star after star Port after port Third world Oh, yeah Y en ese caso Fuiste tú la mujer impresionada, cara Y el significado es exacto No, thank you I've seen enough of him dead Go on It was a blue-eyed boy With thick arms From a small town Era pobre Y el gobierno de Gran Necesitaba deshacerse De ciertas personas So they turned him To killer academy In Freddy Ford Era un sicario Vale, mandó 30 de experiencia Y 5 más Así que Tarea completada La de los tatuajes Vale Buena historia Gracias Existe la posibilidad De que el amor Acabase con él Se viene un milagro Según me ha dicho Me dijo que de algún lugar Del noroeste Y ya Vale Me lo dijo El amor Acabó con él Te sientes culpable Tenía ojos azules Sí Sí ¿Van él? ¿Y años? 42 42 ¿Estás seguro? He tenido muchas scars Que le hicieron Aparecer Older Incluso celebramos Su aniversario Como, algunas semanas Estabamos un poco De nada Gracias El adversario Ganado Ah ¿Dónde se encuentra la lista? De Noranje Officer Oh Más de Vamos Hemos subido Un nivelito Y otros dos pavos Pa' la buchaca Ya tenemos diez Di que esta idea Está rota, tío Es verdad Si tienes enciclopedia Encima Te tiene que dar Mazo punto de experiencia Vale Prosigamos Y le tengo que preguntar esto ¿Disfrutó su propia muerte? No es explicaciones No, no Sí que quiero Me sobrevive en una visión oculta Vale Creo que hemos exprimido Toda esta línea de interrogatorio Sí Guay Sí Eso dijo ella Tiene 42 años ¿A dónde quieres ir a parar? Claro A ver cuántos años tienes tú ¿No? Claro Girarte ¿Cuántos años crees que tengo? Kim ¿Tú cuántos años me echarías? ¿Ah? ¿Qué edad aparento? ¿Cuánto? Unos 58 Dice ¿Y si te equivocas? Ya nos ha pasado a los dos con el fiambre Tenía 40 Me siento como si llevase descomponiéndome mucho más tiempo Los estragos del ghoul son casi tan extremos como los de la mismísima muerte Terente Kitsuragi Vamos Una idea Generador de fechas de nacimiento Me parece bien Tío, es que me mola mazo sacar ideas, eh De estas Vamos por aquí Vamos por la ruta secreta Que mola más Que es más divertida Oye, las Las botas estas no tenía nada, ¿no? No, no tenía nada Vale, vale, vale Ah, tenemos un puntito, es verdad, eh El obseso de las ideas, sí, sí Que no quiero ni mundo interior ni nada Ya, el mundo interior A ver Teniendo Pudiéndolo Mejorar mazo Sí, es verdad que Sí, es verdad que no es mala Pero Podemos mejorarnos Uno más de retórica Y me la sudaría Porque no voy a abrir el S En mi puta vida También es verdad Voy a seguir con compostura, tío Voy a seguir con compostura Bueno, podría incluso mejorar percepción Y seguir sumando Pero no, no Quiero seguir mejorando compostura Ya vamos a intentar llevarla A más y Porque creo que me puede venir bien Go Podría haber pillado otra idea, eh Haber cambiado lo de las ideas Y pillar una nueva Pero bueno He decidido Estar tranquilita Compostura No sabe ni la cara que tiene No me hace falta Es la compostura De los demás Y la mía Por lo cual He comentado la cinta con Glesh Y Y nada Oro No era más que chachara entre colegas No vale nada como prueba Era muy turbia Pero no probaba nada Y tampoco le hizo cambiar de parecer Sí Era bastante turbia Sinceramente esperaba Que surtiese más efecto Poco le faltó Para partirse el culo de risa Realmente sí Poco le faltó Para Partirse el Puto culo de risa Vamos a decir esto A la suga Creo que de hecho Le provocó Cierta nostalgia Y cierta gracia Eso es Tarea completada ¿Sabes qué? Creo que las mujeres están chaladas Tío Tal vez no la calaste tanto Como tú pensabas También buena esta Quizás esté Engañando a sí misma A lo mecanismo de defensa Sincérate conmigo Titus ¿Qué ocurrió en realidad? No Esta Tal vez no la calaste conmigo Sí Conmigo Ella es solo una chica En la cabeza Titus Apuesto a todas mis habilidades en jaque Creo que es una profesional No es una chica indefensa Se las apañó muy bien Con el mercenario T栃 que ocurrió en realidad Yo ya te dije. Nos sacamos. Hay menos gusto en su voz ahora. Los hombres también han crecido. Vamos, Titus. Sabemos que no lo sacamos. Él fue asombrado. Sé que estás cansado. ¿Sabes qué? Estoy cansado. Estoy cansado de ti y la mierda de arriba. La próxima vez que ve ella, diga a ella. Titus. ¡Fuck! Sí. Uh. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Retórica. Tío, que no me deja leerla. Espérate. A lo mejor así. ¡Hola! ¡Dios! Claro, solo tengo dos de retórica, pero mira. Menciona a los surrealistas. Reacción extraña lavada. Hebra ha dicho que cooperen. Tus habilidades dejan que desear. Angu no aguanta la presión. Aviso de tribunal. Charla sobre el octavo Hardy. O sea, toda la investigación, ¿no? Dos, cuatro, seis, ocho y dos, diez. Y la tirada es de dieciséis. Aún así está jodida, ¿eh? Tengo que sacar un seis. ¿Será hoy un buen día? Vale. ¡Sí! ¡Es increíble! Hoy tenemos toda la suerte que no hemos tenido el resto de serie. ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos! ¡Vamos! Ya esperaba un tres, la verdad. Mirad alrededor. Nos vamos a casa aquí. Uno de los chicos lo hará. Mételo en la olla a presión. Vale, caso cerrado. Nos vamos a casa, Kim. Anótalo, Kim. En Martinis simplemente te matan si no le gustas. ¿Porque eres extranjero? ¿Porque trabajas para personas equivocadas? ¿Porque les gusta matar? A ver... Esto no va de Clashy. Va de estos hombres y Martinis. Su distrito... Su responsabilidad. Porque eres extranjero, ¿no? Su distrito, su responsabilidad también podría ser esta. Sí, estoy entre estas dos, la verdad. A ver... Te matan... Sí. Porque trabajas para personas equivocadas. Porque trabajas para personas equivocadas. Y exhiben tu cadáver. Te cuelgan, te disparan, lo que sea. Ni siquiera lo recuerdan. Ni siquiera lo recuerdan. Me gusta esto. Ahí está el gordo. Aquí está el gordo. Aquí está el gordo. No le disparamos. ¡Bum! Ahora... El Teo este da mala pina, ¿eh? Además a todos los achanta, ¿eh? Sabe lo que intentas. Volverte hacia Angus. Volverte hacia Angus. ¿O qué? ¿Me vas a matar tal y como hiciste con él? ¿Volverte hacia Teo? ¿Qué pasa si sigo hablando? ¿Me vas a matar a mí también, Esteban? Mirar primero a King. Volverte hacia Angus. No lo maté. No lo maté. No lo maté. No lo maté. Él estaba muerto cuando... Madre, que le he dado un jam a tú. Estaba muerto antes de que lo arcarais. Dejales tenerse un momento. Dejales tenerse un momento. Oye, 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 que no le llames gordo. ¿Qué pasa? Uy... Mal rollo, ¿eh? ¿Quien lo conseguimos? Se ríe el King, el hijo de puta. Aladez, güey. Entonces, ¿quién asesinó al mercenario? ¿Alguna idea? No todavía. Solo algunas ideas. Ella dice que el disparo vino desde el exterior. El disparo vino desde el exterior. Desde la terraza. Entraron por la puerta, por el pasadizo secreto. ¿Sabes algo del pasado de él? Tengo que contarle que mató a Kennedy. ¿Vale? Eso también. Vale. Eh... Siento haberos hecho pelear. Ya estaba muerto. ¿Por qué? Porque las chicas no lo pidieron ¿Qué ocurrió el domingo por la noche? A ver, fuimos arriba Tibbs arregló la ventana ¿Quién es Tibbs? No, no es el octavo Hardy, pero ¿no? Es mi hermano, ¿ves? Si Clyde no lo asesinó, ¿por qué encubrirlo? ¿Quiénes son dichas personas? Personas poderosas Vinculadas a la moral interna O sea, realmente estos tíos son buena gente, pero claro De aquella manera Y de quién fue la idea Mandó un buen mensaje, eso sí Es ella, ¿no? La traficante de drogas Es la chica ¿Puedes contarme algo sobre ella? ¿Vas a seguir poniendo objeciones si te pregunto más sobre ella, verdad? No pasa nada porque hay una chica, Hardy ¿Puedes contarme algo más sobre esta asociada? No Hablaré con ella la última, la siguiente vez Vale Hey cop, antes de que ella, Clyde, venía a Martinaise para escudir Muchos de nosotros lo hicimos Esto es donde vas a limpiar cuando no hay lugar para ir La Unión te lleva a ti Ahora, ella Refríe La detención Hostia puta, tío Vaya Vaya movida, ¿no? Vaya, vaya movidote Vale Pues ahora tenemos que volver a interrogar a Clash G Sí Parece que ahora va a avanzar bastante las cositas Ojo, no tenemos tantas tareas, ¿eh? Hemos ido haciendo un montón de ellas En alguna de ellas nos vemos así un poco más pillahetes Pero no va mal, no va mal Vale Pues yo creo que vamos a hacer una cosa, tío Vamos a dejar ya esta parte Para el próximo día Y así empezamos ya avanzando bastante Y tirando Rapidito Que yo, no sé Empiezo a pensar que no tiene que quedar Relativamente mucho del juego, tío Es que si no O sea, no sé, me voy a volver absolutamente loco Estamos en el día 6, además Los días están pasando Y... Y yo no creo que... No Que esto dé mucho margen Como para... Pero bueno, ya veremos Ya veremos Llevo bastantes más horas de los que... Las 20-30 que se presumían Pero bueno Recordad que mañana Tendremos Silent Hill 2 Remake Seguramente en el canal Así que mañana Nos toca un poquito de... De ver... Movidas psicológicas Traumáticas también Y demás por aquí Así que lo he dicho Descansad Muchas gracias a todos Recordad que subiré el episodio A Apollo Barra Baja TW En YouTube Y a ver qué coño pasa Me queda mucho Nemesis De juego Pues nada Lo que nos quede Lo iremos haciendo Es que no podemos ir a las 100 horas Tío Lo dicho Gracias Y veremos a ver qué tal mañana Chao gente Pasadla bien Descansad Y adiós